Hoy se funciona la horizontal Vamos a bajarlo un poquito Yo creo que ya lo tengo Si Ahora Ahora Ya esta 7.40 Mission success No Había muchísimas cosas ¿Sabes? Vaya gente Un momentito gente, por favor, denos 20 segundos, cuéntanos hasta 20 Cuéntanos hasta 20 Necesitamos Un poquito de cabecito Había muchas cosas Que no podemos Compartir Solamente también 10 segundos 10 segundos Para Calmarlos Vemos conduciendo del campo Chum mareado Hemos parado en Ikea Después había tráfico Y había A, B, C, D, E, F Y unas historias Historias Sí, es así Muy buenas, 1, 2, 3 Hola, somos Chunari y estamos viviendo juntos En España España no España 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 ¿Por qué? Nosotros vivimos juntos en Corea Por lo que Por lo que gente No saben nosotros No conocen nosotros ¿Sabes? Nosotros vivíamos en Corea ¿Hay alguien nuevo en el chat? Sí Pero Estamos casi Harto Hasta el moño Por eso Estamos aquí Mira, hasta el moño Hasta el moño Vamos a ver Chun, ¿Quién hay nuevo aquí? ¿Hay alguien nuevo? Sí Vamos a ver Hola Zahira Nora Bella Y Pafis Y María Muñoz Karen Karen Nuevo, dice Ibai Déjense de tonterías No hay nadie nuevo No hay nadie nuevo Lo que pasa gente Me ha afectado Me ha afectado Me ha afectado Me ha afectado Sí En ¿Dos minutos? Me ha afectado Me ha afectado Y peinado En 5 minutos Más o menos Tiempo récord Sí Nosotros corrimos hoy De hecho estoy un poco mareado De verdad Quiera yo que conducía ¿Necesitas esto? No Como que también hemos comido mucho Fuimos a comer al campo ¿De acuerdo? De la cara que fuimos a una excursión familiar Invitamos a mis padres a comer Por supuesto Sabiendo 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 Lo que necesitamos Este directo Hacer este directo Pero Por supuesto Estaba En nuestra prioridad Sí Pero Había muchas cosas Ocurrió Inésperamente Vale Entonces Vamos a ir a comer a volver Al final pues han sido 5 horas y 40 minutos Un poco Después de todo ¿Vale? Sí Lo importante que ya estamos aquí Ustedes están acostumbrados A que nosotros empecemos los directos Un poquito más tarde Así que tampoco pasa nada ¿Verdad que no pasa nada? Un poquito Además en Latinoamérica Es un poquito más tarde También las que invito a ustedes En la península es un poquito más tarde Pero es temprano todavía Y en Gran Canaria todavía Pues yo a las 8 me lo he puesto Bueno Pues aquí estamos Hoy que vamos a hablar De lo que prometimos ¿Qué dijiste Peter? Yo también soy Nuevo ¿Sí? Casi sin uso Oh casi sin uso Má 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 Creo que bastante Sí Bueno A lo que venimos Hoy vamos a hablar un poquito La historia que todos quieren saber Cómo nos conocimos Por supuesto habrá dos versiones La versión de yo ¡Ah! Y mi versión Espero Espero que Aquí En el punto intermedio Más o menos ¿De acuerdo? Que Cada uno no tiene mucho pa' su lado Pero Revelando Facts ¿Ok? Factos Tu factos y mi factos Es un poco Ah Un poco Factos ¿Quién tiene buenas memorias En esta pareja? Yo ¿Quién se acuerda de todo En esta pareja? Yo ¿Eh? 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 ¿Pero quién es más lógico? Mira, imagina mucho ¿Pero quién es más lógico? Yo Hombre ¿Quién es creado en azúcar? ¿Quién es creado en azúcar? ¿Quién es creado en azúcar? ¿Quién es creado en azúcar creativo? ¿Vale? Hay que hablar con hechos históricos. Así que bueno. Hacer puñetas. Así que mientras yo voy revelando una historia que ha pasado en hechos reales, alguien la va a ir maquillando con pinceladas de arte. ¿De acuerdo? Seguramente es lo que pasa. Vamos a ver. Yo, sinceramente, iba a empezar nuestra bonita historia con un montón de fotos, enseñando fotos aquí. Sabes, nuestras fotos, un mil de fotos, es nada, ¿no? Hay muchas fotos en nuestra computadora, pero... ¿En qué? Mira, él está empezando así, como tu versión, mi versión. Entonces, chisme, chisme, ¿vale? Chisme, chisme. Eso es post... Pero, fíjense... Estos están allí los álbumes, ¿no? Nosotros tenemos fotos... Mira, todo son fotos. Tenemos unos cuantos álbumes aquí en Gran Canaria. Son muy randos de esa foto. Tenemos álbumes aquí en Gran Canaria, gente, de fotos del Zoom y yo con las fechas de 2015. Hostia, hostia, 2015. ¡Mierda! ¿Qué acero estás aquí? No, todavía mueres. Miren, miren, miren. ¡Qué jovencitos éramos! ¡Cómo han pasado los años! Eso es muy bien. La pena es que no estemos en el OBS, porque todo esto lo tenemos... No tenemos el OBS aquí, gente. No podemos hacer nada. No he iniciado el directo por donde puedo. Estaba en el servicio militar. ¡Pu, cabrón! Sí, casi todo, ¿no? Hay que ser, hay que ser. Hay muchas fotitos, ¿eh? Hay muchas, muchas fotos. Sí, muchísimas fotitos. Y lo tenemos todo en recuerdos, en álbumes, ¿eh? Esto es... Y de repente... Esto es histórico. Eso es chung, ¿eh? De imprimiendo esa foto. Yo no me imprimo esa foto. ¡Mierda! ¡Mierda! Cuando conocimos primero, mi novio era así. Es mi primer novio. Eso es verdad. Se dijo de la gran... Es mi primer novio. Y después de tener casi tres años de... Tres años de relación, Yo tenía otro tipo de novio. Y cinco años y otro. Es que... Él me está sorprendiendo para hacer refresh, ¿sabes? Para que no te acostumbres a lo mismo. Es verdad. Es verdad. Pero muy drástico, ¿sabes? ¿Sabes? Muy drástico. Es mi primer novio. Vale. ¿Quién es? Pero... Mi primer novio. ¿Cómo? ¿Por el pasado de los años? ¡Nio! ¿Está la misma versión o es la versión 2? 2. Esta es la versión 2. Vale. Aquí ya hay evolución ya. Versión 2. Como si fuera evolución. Vamos a buscar la versión 3. La versión 3 puede ser muy épica. Pero de manera de que lo digo. No se puede enseñar esto, Chum. Esto no se puede enseñar. No, Chum. Chum, esto no se puede enseñar. Hombre, no pasa nada. Dale. Pues va a enseñar. Elijen una más o menos decente. Decente. Qué cabrón. Él va a enseñar lo peor de lo peor. Peor, dice. Me rapé, gente. Estaba estresado. Había perdido una beca, una entrevista. Una beca muy importante. Había venido a España desde Corea solo para una entrevista o una beca. Y me cogieron. Y llegué después a Canarias aquí tres días y hice front y me rapé. Dije, pronto. Tú también. Tú también lo pasaste mal, ¿eh? Llamándome de noche en plan. Estoy en el servicio militar, me ayuda. Me jodieron. Aquí vamos a tirar a todos por lo sano. Joder, ¿cómo te sacaste dos fotos? No sé quién era. ¿Dónde está usted? El musical. Sí, después de... Recibí el regalo, ¿no? Sí, claro. Yo estaba burlando. Madre que te parece. Mira, el casting. Mira, el casting de Kinky Woods. Aquí, cuando fuiste. ¿Qué hubiese? ¿Tres? ¿Tres pasas? ¿Qué? Había escrito de todas las fotos de las casas. Mira, y esto no lo hemos abierto. Qué raro. Pero mira quién era. Todo. No me recuerdo. Sí, sí. Ah, sí, si está bien. Y su amigo. Este no sé quién es. Ah, este era el chico de Taiwán. Ah, sí. No, Hong Kong. No, Singapur. ¿El fascismo qué? No, 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 no. Es un buen favor. No me acuerdo qué pareciera, pero... Uno de esos tres. ¡Mó! ¡Rica! Gracias, Marius. Presiento que este será uno de mis live favoritos. Se viene. Qué guapo los dos. Se viene. Pero mi crush es mi crush. Se viene. Jajaja. Saludos. Se viene. Para Chris, Luis, Laura y Palomita Momochita. En la televisión coreana haciendo el tonto. Sí, sí, sí. Esa, 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 esa. Mira. Él casi se murió en aquel momento. Por culpa de estrés, ¿no? Pero todas las fotos, no lo sabía, que casi todos son de... Están usando el servicio militar con Instagram. Pero... Están puestas. Hay que empezar con eso. Sí, hay que empezar. No, no, no. Hay que empezar con esa. Esa es... Un poquito después. Oh, tenemos aquí. Tenemos aquí las fotos de nuestra primera cita. Oficial. Oficial. La guardamos. Sí, sí, sí. Primero cita, pero... No estaba tan vulgarísima. Y... Era purísima, ¿no? No, qué vulgar. Inocente. ¿Dice? Como... Sí, mandándome mensajes, por favor, queda conmigo. Como ponemos mi labio a todos y demás. No lo sabía. ¿Cómo? No, ahí no hubo eso. No lo sabía. Y tocar su cuerpo es como si fuera una... Como si se me daba una sensación de calambre, ¿sabes? ¿Ahora no? Ahora. No me dé peña. Su carne es mi carne. ¿Cómo han pasado los años? Es así, cariño. Por favor. ¡Oh! Mi primer novio. Ahora es mi calambre. Mira, mi primer novio. Ahora es mi primer novio. ¿Sabes cuándo hacía de modelo en Corea? ¿No tenía papata, no? Mi época era modelo, no. Mira, ¿en serio? No, estaba pesando ahí. Pesaba 79 kilos. Es decir, 28 kilos. ¿Estaba photoshappeado o qué? No. No. No, estaba en Photoshop. Es Photoshop en el pelo, un poco ahí. Sí. Un poco ahí. Pero ahí estaba... Tú estabas en el ejército, en 2015. Y yo estaba... Estaba muy deprimido, al día de... Mi niño estaba en el ejército. Yo estaba bajando peso. Ay, de verdad. Pero bajaba un montón de peso, pero... No saludablemente. No, no saludablemente. Impresionante. A mí me parece que lo parían de verdad, ¿eh? Bueno, y él sigue, ¿eh? Sigue, sigue. Póntelos por ahí. Toma. Póntelos en la camita o algo. Dale un beso de buenas noches cuando te vayas a acostar. Y ya está. ¿Vale? ¿Te parece bien? Me parece bien. A ver, qué bonito. ¿Qué? Ay, Dios. Es interesante. En las fotos hay gente murió también. Sí, hay de vida. Sí. La vida está... Caminando. Justo antes de entrar en el ejército. Justo antes, horas antes de entrar en el ejército. Es que yo... Tenía nervioso. Demasiado, demasiado. Estaba cargando por las patas, por favor. No me digas. Toma, tu primer novio. Ah, pero es antes de quedarnos, ¿no? No. No. ¿Después? Es contigo. ¿Ah, sí? Pero no me recuerdo de este chico. Pues estaba en el ejército, ¿no? Sí. Claro, pues estaba en el ejército. Me veía de vez en cuando. Esa fue una de las últimas fotos de modelo que hizo John Correa. Estoy jugando con la luz. Sí, 12, 12, 11. Esa fue... Yo diría que esa es la última foto de modelo que hizo John Correa. Y después dije ya, atá, jugá. Y después de ser modelo dije, yo ya no quiero ser modelo. ¿Y qué hicimos John y yo? Ah, esa, mi tercera. Él es mi tercera. Oh, mira, mira, mi cara también. No, no es mí. No es yo. No es yo. No, no eres tú, dice. No, no, no. ¿Quién es esta japonesa? ¿Quién es? No, por más uno. Esa, sí. Bueno. Bueno. Vamos a empezar. Empezamos, gente, ¿no? Empezamos. ¿Cómo empezamos? Vamos sacando los cuchillos primero. ¿No? Vamos sacando los cuchillos. ¿Quién empieza? Yo. Me toca. ¿Vas a empezar? Vamos. Vamos a empezar hablando cómo llegamos a ese día individualmente. ¿Qué hiciste tú ese día antes de conocerme y qué hice yo ese día antes de conocerte? Ah, sí, es verdad. ¿Qué es tu opinión? Vamos a ver. Antes de quedar con este chico, yo tenía un poquito, pero poquito, porque, mira, quedar con otros novios, ex novios, muchos novios, no significa como soy vulgarísimo. No. 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 Es como tener muchas experiencias es muy buena cosa, ¿no? Normalmente. Pero yo era demasiado, demasiado inocente. Pura, purísima. Por eso, yo no tenía mucha experiencia con chicos, pero había una regla para mí, norma, de mi cosa, de mi cosa. Tu preferencia. Tu preferencia. Sí, mi preferencia. No me gusta, más que no me gusta o gusta, me gusta, es que no tengo ganas de quedar con chicos asiáticos. Porque es como, es prejuicio, por supuesto, pero cada vez que estoy viendo ellos, ellos dicen nosotros mismos. Bueno, es que yo adivino que tendría este pensamiento de confusionismo y este pensamiento algo muy cuadrado, no está abierto a nada, que no cae mucho y también sexualmente no me interesaba. Y, por qué, mira, solamente imaginando que estoy haciendo algo, algo así con ellos, ellos mismos, nosotros, es que no podemos hacerlo con mis primos. Como con tu primo. Es que, tu sangre es más lejos que asiáticos, ¿no? Ah. Sí. Porque tú naciste en otra parte del mundo, ¿no? Para evitar problemas de familia, vale, sí. No, 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 físicamente, mentalmente es un poco algo raro en mi cerebro, pero sí. Sí, yo tengo un poquito de, ah, podemos, podemos ser amigos, pero no, por eso, yo tenía tres experiencias. Mira, 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 ¿qué? 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 ¿Qué es lo que yo tenía? Solo tres experiencias. Tres. ¿Yo una y media? ¿Una y media? Oh, qué cuidado con los números aquí que vas a ir perdiendo, eh. ¿Más pura mejor o qué? No sé, no sé, no sé. Sinceramente, ¿más pura es tonto, no? así no de flores a flores me encanta este metáforo flores de mario flores no tengo la cuenta es que yo tenía tres novios antes en a generar español primero y hombre que déjame mi primer novio era canario también y también está escuchando a su roberto tú tú eras mi novio para mí sí pero para él parece que yo soy yo era un chico que conoció en una discoteca mientras estaba de intercambio en japón vino a seúl pero es que es de verdad es muy inocente lo dijo antes y chung se pensó era su primer amor una de sus primeras experiencias del amor y se pensó que eran novia y el otro chico para él era una noche pero para mí era muy grande como si fuera un mundo pero mira y el pobre roberto escuchando hijo me invitó a su casa como 110 años después a madrid y te dijo si vienes a españa porque se iba de viaje por europa si vienes a españa de pagar y demás está dicho se pensó que que vamos que era un viaje para el novio y no le hizo ni puñe de perro gaso y después de estas son otras historias estamos hablando chung que me estás ligando sí es verdad por eso vamos a correr por eso segunda segunda no era entonces mi primer novio ¿quién es tu primer novio? alemán pero él era bastante perra bastante él no puedo llamar como novio era sí 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 bastante so pe sí yo lo conocía sí 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 de hecho salir la televisión con él no un día él salió en televisión programa con él por eso mi amiga mejor amiga coreana me llamó y me dijo no como 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 era y de especial edición por eso como se dice a mira yo estoy viendo televisión y como se llama era edición especial de jun o qué y sabes qué pasó en después de éste este espectáculo este tv show que pasó contigo él estaba hablando algo como mi hora no sí sabía que yo era el novio de jun y me tiró a los telos y todo el cabrón impresionante pero bueno y el tercero era ingles inglesera sí mitad mixto mitad coreano mitad ingles británico sí pero él tenía muchos muchas cosas malas de países ambos todo lo malo de Gran Bretaña y todo lo malo de Corea espectacular sí 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 y yo lo conocía también sí 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 yo no juzgo tú puedes juzgar porque tú sabes porque el gracia y cuando yo estaba con él en el día en la que el día en el día que yo conocí a él yo he visto un espectáculo y fuimos a barrio gay en corea se llama y nosotros íbamos a jugar en discoteca pero divertirnos divertir divertirnos allá pero cambiamos nuestro plan por casualidad y fuimos a este bar bar para tomar algo porque había su amigo sabía y no me gustaría no me no me ganó no me ganó no me gané conocer mucha gente no tenía ganas de conocer mucha gente porque yo soy antipático antisocial y demás había estado estaba ahí pero en aquel momento él llevaba primero él llevaba una camiseta bastante horrorosa como tú estás aquí 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 como si era la moda del momento como si fuera él está enseñando donde estuvo teta una camisa de negra de un ar en blanco chiquitito era la moda en ese momento sí y qué más y él estaba demasiado amable y demasiado amable es que nosotros no conocimos pero él no nos conocía no nos conocíamos pero él estaba demasiado amable para mí por eso me daba una sensación de un poco alergia porque yo tenía bastante experiencia de estos blancos que ellos daban algo gracias a algo muy como un comportamiento muy bueno y demás pero al final ellos tienen pujas en lugar que metáfora la moneta por eso yo lo sabía que él tiene puas por eso cuando o porque tenemos esta cultura de alcohol beber qué es que nosotros bebemos hasta morir no por eso alguien estaba enforzándome a beber pero él me protejo por eso y yo estaba como aquí pero yo con camiseta horrorosa y su piel era más blanco que esto por eso sí 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 como como la luna en la noche por eso pero de nada en la oscuridad esto no es más sí 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 español no quiere 7 7 también para 안�ANGEL en eso es primero ex porque de situación entonces si palabras Él es siempre así, siempre así, por eso, ah, vale, no era comportamiento solo para mí, por Dios. Era así. Y, sí, pausa. Pausa. ¿Cuántos se creen de lo que he contado hasta ahora que yo pueda maquillar un poco o cambiar alguna versión de los hechos? ¿Cómo lo ven hasta ahora? La gente está jajajareando. Sí, la gente está jajajareando. Yo estoy un poquito serio, güey, ¿eh? ¿En serio no? ¿Qué coño está pasando ahora? Estoy serio. Bien, la mitad, 100%. 40% dice Maritza. 100% rían los fakes, la mitad. 70%. Ay, Dios, Maritza. Mira, tenemos que ir a la academia, lo que estoy yendo. ¿Qué dice? Academia de España. Español. Ah, vamos, ¿eh? Porque ella me entendí solamente 46%. Vámonos, nos vamos allá. Ellos, sí, 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 enseñan muy bien. ¿Le va a enseñar español a varios otros? Sí, 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 sí. Vale, vale. Vamos. Pues que sepan que hasta ahora, 100%. Lo he dicho todo bien, todo real. Le voy a dar una pincelada yo ahora. Vale. No, maquia esta historia, ¿eh? No, no voy a maquiar, no. Voy a añadir algo, voy a añadir algo. Vale. Hasta aquí sería justo momento de conocernos, ¿no? Sí. Por primera vez. Fuiste a ver el musical Cats con tu novio. Mixto. Coreano-inglés. Ibas a ir a una discoteca, pero al final pararon primero para tomarse algo. ¿Dónde había un amigo en común? Sí. Bueno, amigo. Conocido en común. Amigo más, de hecho, un conocido más mío. Ahora nadie es nuestra... Ahora nadie es nuestro amigo. Son todos muy... La verdad que eras muy... Bueno, claro con su tema. Pero a salvo Alex, yo estoy dando más mensajes con él. Sí, bueno. Pues no. Entonces, pues... Ahora viene mi versión, ¿no? ¿Estamos solos ya para abrir la puerta o no? ¿Mamá? ¿Papá? Vamos para abrir la puerta por su punto. ¿Hola, hola? ¿Estamos solos, no? Pues dame un poco a que esto. Bueno. ¿Qué pasó? Yo había cortado con mi novio, anterior ayudo, mi exnovio. Hacía como cosa de un mes y medio, dos meses, por ahí. Había pasado el típico slam. No, a ver. ¿Qué va? Tres meses. Tres meses, más o menos, que había cortado con mi novio. Y, pues, ya había pasado las montañas rusas estas que tenemos. Y ya me estaba divirtiendo de nuevo en la zona gay de Corea. De zona gay. De Seúl, que se llama Itaewon. Itaewon. Entonces, pues... Coincidía a veces... Él jugaba demasiado, hombre. Demasiado, demasiado. Pulgarísimo. ¿Sabes? Pulgarísimo. Mauri. Claro. Yo te entendí todo, pero no creí. Créetelo todo. Walter Sandu... ¿Cuál? Jesús Walter, ¿cuánto tiempo? Viene la mejor parte. No, aquí falta todavía. Aquí falta todavía. Aquí vamos a tomar de ahorita, ¿eh? ¿Para qué dices eso? Bueno, entonces yo ya me estaba divirtiendo de Itaewon. Y a veces coincidía que es un barrio muy chico donde al final se conocen mucho. Si sales así duamente. Y, pues, amigos y conocidos de mi ex. Que también era amigos y conocidos míos. Pues a veces uno se llamaba al otro. Voy a salir, te vienes, voy a invitar a alguien, esto, lo otro. Bueno, yo fui allí, me acuerdo, con una amiga coreano-japonesa. Con una amiga francesa. Ajá. Francés también. Con un... Francial ex. Sí. Con un francés. Indochilandés. Y con un neozelandés. Chino neozelandés. Un chino neozelandés. Ah, no lo sabía. Y nada, estábamos allí de copeteo. Yo sabía que mi amigo de... Bueno, era neozelandés. Mi amigo de Nueva Zelanda tenía en común a otro amigo que era el ex... El novio de Jun. Sí. Que en ese momento era el novio. Y yo lo conocía, ¿de acuerdo? Y los dos eran muy, pero que muy, muy, muy fiesteros. Muy fiesteros de cada fin de semana. Pues pasándolo bien, pim, pam, pum, pam, pam, pim. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, claro. Yo llevaba ya una época de que también eran conocidos de mi ex novio. Y salíamos todos juntos y demás y tal. Y veía al que era novio de Jun. Pues todos los días de semana uno diferente. ¿Semana diferente? ¿Cómo? Pues... Pidiéndole el número a uno, bailando con otro, yéndose con otro. Y Jun nunca estaba ahí. Hombre, no tanto, ¿eh? No tanto. Tranquilo, hombre. Un respeto. ¿Sabes? No, un respeto ninguno. Entonces... Yo tampoco. Entonces, bueno, ese día coincidió que estábamos allí. Y de repente... De repente... Aparece... El que yo sabía que era conocido mío. Amigo que se iba de fiesta todos los días de semana. Con Jun. ¿No? Y yo veo a Jun. Lo veo. Tenía el pelo rubio y negro al mismo tiempo. Ah, sí, ¿verdad? Es una pena que no podemos enseñar fotos porque las están en Facebook. Están en esas fotos. ¿Sabes? Porque yo casé a Jun por Facebook primero. ¿Eh? Sí, después te cuento. Una foto. Claro, porque te busqué. Claro, te busqué para saber. Porque en aquella época se usaba Facebook para saber quién eras y demás. Después... Mira, toda la cosa está planeada desde aquel momento para casarme. Ahora... ¡Chíos! Desde chico... ¡Chíos! Cuidado, esto no ha firmado todavía. Bueno, entonces... Demasiada tarde. ¿Qué pasa? Que llega a Jun, que es alguien nuevo, y yo le pregunto al novio de Jun que quién es Jun, ¿no? Le digo que es el de este fin de semana. Y me dice, no, es mi novio. Y yo, ajá, vale, vale. Y yo, pues se habrá echado novio de aquí una semana o dos semanas porque lo veía casi toda la semana. Y digo... Ah, le pregunto a Jun cómo se llama y demás. Veo que habla inglés perfectamente. La pronunciación era perfecta. Y me piso que es Kyopo. Kyopo significa un coreano que ha nacido normalmente en el extranjero, que se ha creado en el extranjero, pero que es de padres coreanas. Y yo, pues, este tío tiene con el pelo rubio y demás y tal. Tiene una pinta de Kyopo espectacular. Habla inglés perfectamente. Es guapo. Unas miradas espectaculares. Digo, uff, a este de hecho, el ojo yo. Vamos a ver. Y yo, ok, ¿cuánto tiempo llevan saliendo de imaginar? Y me dice, Jun, cinco meses. Y cuando me dice cinco meses, hago yo. ¿Cinco meses? Y yo callado, y riendo, diciendo, hostia, tú, pues no te han puesto los puernos a ti bien puesto. Y yo, ¿cinco meses? Y yo, dice, sí, cinco meses. Y yo, ¿vale? Vale, cinco mesesitos. Mauricio, gracias, Mauricio. Me encanta la fantasía con metáforas de la luna y todo. Muy bien, Ale, ya quería tema desde el principio. Yo quería tema desde el principio, pero yo aquí muchas veces. Yo le eché el ojo desde el primer día que lo vi. Pero bueno, al echarle el ojo desde el primer día... Ella no entendí bien por qué. Por el culpa de tu pie, no quería mucho. Porque más que no quería mucho, es que me daba esta sensación de, oh, enemía. Porque era muy blanco. Sí, vale. Pero no me gustaba que fuera tan blanco yo. Y en Pua. Y no comía eso en Corea. Estaba más blanco que Casper. Un fantasma. Pero bueno. ¡Lucía León! ¡Muchas gracias, Lucía! ¿Y el mensajito? ¿Dónde está? ¿El mensajito de Lucía León? Muchas gracias. Pero mira, ¿sabe? ¿Qué? Mira. ¿Qué? ¿Este mensaje como si fuera 10 o qué? Number one. Number one. Ah, no lo sé. Nosotros vamos a cumplir 10 años aniversario. No significa esa cosa. Estoy viendo spam de BTS en el canal, de verdad. ¿Ahora? Moderadores. Sí, sí. ¡Guau! ¿Qué ha pasado tú? Gente, si crean a BTS, crean a nosotros también. Que hablamos con ustedes. El BTS no crean ustedes. ¿Rebeto? 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 Si necesitas intención, atención, entonces dime. No pasa nada. De una vez en el sentido. Bueno, pues seguimos. Entonces, pues yo hice esa risita en plan. Cinco meses tú. Uf. Te han dado por todos lados. Sin tú saberlo. Entonces yo dije, bueno, a mí me interesa. ¿A mí me interesa a Chul? Sé que este es un cabrón, hijo de la gran madre. Madre. Que lo tiene ahí al pobre pues tal. Y dije, oh, bueno. Mira, su madre. Su madre era famosa también. No lo sabía, ¿no? No. Tampoco me interesa, la verdad. Yo tampoco. Yo no lo digo por ti, cariño. Yo lo digo porque ya él, para nosotros, es que además hay historias después con él también un poquito. Es interesante, pero bueno. Erron Brown. Muchas gracias, Jaron. Tenía fríamente calculada vuestra historia de amor. No la tenía calculada. Yo me fijé un objetivo. Yo lo vi a él. Me encandiló porque yo soy sincero. Me encandiló. Después buscás el diccionario. Me encandiló. Me encandiló. Gente, suena es guapo. Suena es muy guapo. Era modelo. Ay, Dios. No tengo abuelo. Alaba inglés perfectamente. Ese era un plus para mí en esa época. Anda, hombre. Bueno, lo pronunciaba perfectamente. Es que, por supuesto, yo tengo pronunciación mejor que él. Porque él es de español. O sea, tiene mejor pronunciación que yo, pero obviamente... Y también Corea es casi conquistada desde América. Por eso, hombre, por supuesto, tenemos que hablar... Pero bueno, no te quites méritos. Que hay muy pocos coreanos que no sean kiopos que hablen inglés como tú. Hay muy pocas. Pero digo yo que llevo dos años en Corea. Entonces, bueno. Yuri del Magro. Muchas gracias por la suscripción. Hola, Chun Ale. Qué alegría verlos. Felices fiestas. Felices fiestas para todo el mundo. Bueno, seguimos con la historia, gente. Después hacemos una pausita y seguimos leyendo la pausita del chat. Para no interrumpir todo. Vale, se agradece muchísimo. Pero seguimos. Y... Pero me encanta este interrumpir. Sí, sí. A ver. Es que es bienvenido y lo agradezco. ¿Quién eres? Hombre. Interrumpan. Interrumpan. Dile un poquito más. ¿Un poquito más? Vas a decir un poquito. Te dejo. Bueno, entonces pues yo me quedé encandilado y dije, pues aquí puede haber tema, ¿no? Entonces, bueno. Yo de por sí soy una persona que mi personalidad es preocuparse mucho por los demás o estar muy atento por los demás, ¿no? Es un defecto, es algo bueno para los demás, pero es un defecto para el que tiene ese tipo de personalidad porque al final pues ni te va ni te vienes, ¿sabes? Hay que vivir la vida de uno mismo y si estás pensando en los demás pues mal lo llevamos. Entonces, yo veía que no quería beber alcohol, ¿de acuerdo? Que él lo ha dicho antes, lo ha comentado antes. ¿Por qué? No veía razón. Sí, sí, sí. ¿Chun no beba alcohol? Porque yo tengo que cuidar mi voz. En aquel momento yo estaba en una producción escuela. Acaba de terminar Chicago. Sí, también yo tengo este pensamiento que tengo que cuidar este voz. Por eso yo no bebía café tampoco y no mucho bebía leche tampoco. Si te cuidas, ¿no? Si te cuidas, ¿no? Si te cuidas, ¿no? Porque te cuidas bastante con este tema. Entonces, pues, en cultura coreana y había un par de coreanos también, ¿eh? Pero incluso los extranjeros que ya viven en Corea como en plan, venga, toma, toma. Se sirven en la copa directamente. Y no insinúan, no insinúan, sino que... Es como si alguien está bebiendo, todo el mundo tenía que vaciar. Vaciar este pop. Es como una cultura de ver todos juntos, ¿no? Entonces, inciden mucho en brindar y volver a llenar el vaso y enborracharse rápido y demás. Entonces, Chun estaba como muy en plan que no le sirvieran y demás. Y en una de estas, creo que fue uno de los... El neozelandés, le fue a poner alcohol. Y yo puse la mano en el medio y le dije, para, no le eches más alcohol que no quiere beber. Porque él me quería que emborrachara. Es que todo el mundo haya... Yo no, yo te estaba protegiendo. Es que todo el mundo... Ahora que lo pienso, te tendría que haber emborrachado. Esa noche tuvieron... Para que vea qué pasara. Sí. No, porque salió bien al final la jugada. No pasa nada. Entonces, pues, yo protegí un poco a Chun. Y yo era el mayor de ese grupo. Entonces, a mí se me tenía más respeto, ¿no? Y además, pues... Sí, sí, es verdad. Sí. Es verdad. Y como imponía un poco más, pues, en cuanto el mayor impone algo, pues, ya está. Y a mí no me gustaba nunca, nunca me ha gustado esa cultura de insistir, de forzar a alguien. Es muy bien, sí, pero es que es la verdad. Es la verdad. Es mío. Pues sí, es la verdad, ¿eh? Es un poco guía de esto, ¿eh? Bueno, ya saben, para la historia futura. Y en ese momento, pues, Chun no se molestó, pero es lo que dijo antes, ¿no? De... ¿Quién coño es este? ¿Quién coño es este? Que se pone aquí como a protegerme, en plan... Dejen al chiquillo tranquilo, ¿no? Y se lo dijo al novio, ¿no? Entonces, el novio, que ya me conocía, le dijo, déjalo. Como que siempre actuaba yo de esa manera. Y es verdad, actuaba así con todo el mundo. Porque en la universidad, pues, vi muchas fiestas y muchas cosas. La gente acababa mal, simplemente porque los forzaban a beber, los alcoholizaban. Y no me gustaba, la verdad no me gustaba. Es algo muy negativo de la cultura coreana. Sí. No me gustaba tampoco. No, no. Entonces, pues, bueno, con ese ya... Con esa atmósfera... ¿Asmósfera? Yo con ese ambiente... Hablaba inglés. Yo quería conocerlo un poco más. Pues, le hacía preguntas. Hablamos un poquillo, pero no tanto, porque Chum estaba... Muy lejos. Estaba en el... Era como un carrito de estos... Era un puesto. Era un local que era muy famoso en esa calle. Que era el restaurante, tienda, pero con la misma dueña. Y era como un carrito de estos coreanos que se lleva y se prepara fuera. ¿En serio? Sí. Se llamaba la casa de la madrugada, el restaurante de la madrugada. Era porque hay razón. Sí. ¿Cómo se llama así? ¿Por qué sabes? No me acuerdo. Porque todo el mundo disfrutaba en la madrugada y después, en la madrugada, venimos y toda la cosa. Sí, sí. Entonces, pues, era como en forma de D, ¿no? Entonces, había como tres sienas por aquí, una de así, ching, 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 ching. ¿Así? Sí. Sí. Y yo estaba sentada en la parte más larga y Chum estaba sentada al final de la D en la parte inferior, ¿no? Imagínense esto así, pues Chum estaba aquí, ¿vale? El novio estaba aquí, había otra persona aquí y yo estaba aquí, sí, ¿vale? Y todo el resto de amigos estaban aquí. Y aquí era como el puesto, la cocina. Por eso él tenía que hacer como, déjala un poquito. Bueno, yo lo que había así, no sé, porque estaba mirado el que la hacía, entonces yo bloqueaba. Pero bueno. Pero en aquel momento yo estaba un poquito, un poquito, ¿cómo se dice? Me acuerdo que no viste cerveza. Me acuerdo que he visto un poco de cerveza. Sí. Un poquito, pero era sojo, ¿no? Nosotros estamos viviendo sojo. Me iba a dar sojo. Sí, me iba a dar sojo. Sí, un poco fuerte, que es el virus. Y yo te puse cerveza, un poco. Sí. Para que eso ha empezado esta situación. Me acuerdo, me acuerdo que te puse cerveza. Pero en aquel momento yo trataba esta situación como algo innecesario, no necesario. Claro, claro. Sí, porque esto es cultura coreana. Es que si alguien está tratando a alguien especial como, déjalo. Entonces, este cabrón está rompiendo esta situación. Algo gracioso y vamos a aborachar esta situación. Era roto. Por ti, ¿sabes? Por ti, ¿sabes? Ahora yo valoraba un montón, pero en aquel momento me... I was kind of embarrassed. ¿Cómo se dice? ¿Avergonzada? ¿Avergonzado? ¿Tenía vergüenza? Sí, tenía vergüenza. Sí, tenía vergüenza. ¿Por qué? Tenía vergüenza. Es que cada vez está apareció en mi vida cuando yo necesito ayuda. Como por ejemplo, aquí yo sufrió una vez de racismo. Él gritó como, ¡racista! Sí. Y me daba vergüenza. Bueno. Un poco de exageración. No, exageración no. Sí, en aquel momento no, pero... Primero era vergüenza. ¿Sabes? No tiene vergüenza, pero yo sí. Porque esta situación se hizo por mí. Culpable. Culpable. Acético. ¿Será acético o qué? No. ¿Será acético o disculpado? Pediendo alcohol, digo, allí en Corea. Sí. Pero buena gente. Entonces, ahora lo que pasó después de ese momento ya es un poco más ambiguo, ¿no? Porque ya aquí podemos tener diferentes versiones. Hombre, yo estaba en relación con él. Claro, claro. Y claramente era así. ¿Qué pasó esa noche después de beber ahí todo junto? ¿A dónde fuimos? En esta noche, en esa noche fuimos a otro lugar. Sí. No me recuerdo. O no quiero recuerdo. No viene a recordar. Fuimos a la discoteca. Sí. Pero desde este momento, creo que estoy un poco caliente. Por eso vamos a caminar poquito a poquito, ¿sabes? ¿Sabes? Esta parte es más caliente que todo. Como si fuera... ¿Porno o qué? No, pero hay... Hay ciertos momentos... Hombre, en aquel momento no. Y después de... No, me refiero a la discoteca. La discoteca, la discoteca... ¿Qué pasó? ¿Para ti qué pasó? Cuenta tu primero tu versión y yo cuento la mía. Pero mira... Piensa también en el día siguiente. Porque está un poco mezclado. Está un poco mezclado. Yo estoy pensando sobre el día siguiente, pero en aquel día... Tú eras... ¿No era normal? Sí, sí, sí. Tú eras alguien... Sí, sí, sí. Yo... Que no conocía. No. Por eso... Alejandro, con camiseta o rosa. Pero... ¿A dónde fuimos? Yo recuerdo que fuimos a discotecas, a varias. ¿Varías? Sí, fuimos a varias discotecas. Sí, normal, ¿eh? Sí, claro. Normal, ¿eh? Y estuvimos bailando un poco entre todos, ¿no? Con mi exnovio, ¿no? Que tu novio estaba contigo también. Pero... Yo recuerdo... No sé si ese día o el siguiente que tu... Exnovio desapareció. Tu novio en ese momento desapareció. ¿Para quedar con otro chico? No me acuerdo, Chum. Pero desapareció. Entonces nos quedamos... Nos separamos como el grupo. ¿Vale? Y yo fui a lo que fui. Yo fui al ataque. Yo fui a Chum. A perseguirlo. Mira a él, mira a él, mira a él. O sea, a bailar con él y demás y tal. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba novio? Mira a él. Mira a él. Este es crimen. Mira a él, mira a él. Con cara muy inocente. Ahora aquí... Su acción es... Ahora aquí el problema es... ¿Fue ese día o el... Porque es que el siguiente ya hay tema. El siguiente ya hay cosa... En la casa. Sí, 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 sí. Pero previo a esa noche, la noche anterior fue la del taxi. ¿De acuerdo? Ya, ya lo miran a la memoria. Le hablo en coreano y le hablo en coreano y le hablo en coreano. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Tarda un poquito. Mira, lo que estoy seguro es que yo... No le hizo nada. Yo finalicé, finalicé toda la cosa muy claramente con él. Sí, sí. Porque él era bastante zorrita. Como... Es que... Él estaba usando esta aplicación para quedar con chicos, ¿sabes? De Grindr. Ah, él está hablando de ese. Sí, sí, sí. Él, él, él. Este chico. Pero yo he escuchado este sonido de... ¿Sabes? Como Castro. En una aplicación necesita que hay gente que tiene un sonido muy particular. Las notificaciones. Y lo conoce todo el mundo. O sea, hay una mesa que está a dos mesas y suena el sonido de ese. Y miras así y ya sabes que hay que ir. Porque eso es un sonido. Un sonido. Un sonido. Un sonido. Como... Sí. Pero bueno. Antes de eso. Antes de eso. Yo voy a dar mi versión porque tú no la has estado dando. Ah, vale. Salimos del bar. Y hubo una bifurcación de caminos en donde el novio de Chun desapareció con otro grupo de amigos pues para saludar a alguien o lo que sea porque siempre eran así. Siempre eran plan. Ah, está fulanito en el bar. Voy a un momento a saludarlo. No sé qué, no sé cuánto. Y Chun se quedó en un lado o en otra discoteca. Habíamos ido a varias o estábamos en la primera, no sé. Entonces yo me quedé con Chun porque yo estaba interesado en Chun. Y yo bailaba con Chun. Bueno, tú intentaba bailar porque yo no sé bailar. Chun sabía bailar. Entonces, cada vez que yo me acercaba mucho, Chun me rechazaba un poquito, ¿no? Me decía, pues, ¿eh? Bailando pero tranquilo, ¿eh? Tampoco es que le iba a dejar algo, ¿no? Pero... ¿Qué quería estar cerquita? Cerquita. Cerquita como cerquita. Bailando simplemente. Así, así, así. Sí, bueno, a verlo, ¿estabamos bailando? ¿Yo reché hasta el final o al final yo acepté? ¿A mí? Rechazado totalmente. Sí, totalmente. Qué purrísima. Sí, no, hombre, tenía novio. Qué estupida. Tenía novio. Por eso. Entonces, bueno, pues, esa noche... Yo no sé si esa noche ya con tu novio te medio enfadaste, peleaste o fue al día siguiente. Ahí es donde ya estoy ya un poco... Mirá, nosotros estábamos un poco toleteando. Nuestras relaciones... Estaba yo un poco en el día siguiente. Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, esa ya... Vamos a acelerar un poquito de ese día, que fue que cuando ya se terminó la fiesta, por así decirlo, yo pedí un taxi, ¿no? Yo pedí un taxi, me subí al taxi y Chung estaba en la acera todavía. Y cuando yo entré en el taxi, bajé la ventanilla y le dije a Chung, ¿Quieres venir a mi casa? ¿Cómo han pasado los años? Tiling, 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 tiling. Estés perdidos al río. Tiling, 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 tiling. ¿Tú estabas soltero? ¿Yo estabas soltero? Yo no, hombre. Yo estaba soltero. Yo tenía la libertad de... Atacar, proclamar y atacar. ¿Eh? Sí, 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 bastante tiene razón. ¿Por qué? Porque cuando jugamos fútbol, ¿sabes? Hay... ¿Cómo se dice este persona? Portero. Portero. Sí, hay siempre portero, pero nosotros tirando boletas ya, ¿sí? Por ejemplo, voy a añadir algo aquí. Lo peor de todo, lo peor de todo, es que yo invité a ir a mi casa con la confianza, de que me iba a decir que sí. No he escuchado a esa cosa, tíos. ¿Quién quiere venir a mi casa? Desde el taxi. Yo me estaba en el taxi, ¿eh? De la acera. Y va, me mira y me dice... No. Espérate, espérate, que todavía no te mirás. Yo no lo sabía. ¿Tú te acuerdas? No lo sabía. Pero yo no me rendí. Y dije, bueno... Es que... Espérate, te vas a acordar ahora. Con la camisa no. No, te vas a acordar ahora, te vas a acordar ahora. Entonces le dije, bueno, ¿me das tu número de teléfono? Y me dice, no. No te acuerdo, eso te acuerdo. ¿Sí? Ay, qué vergüenza, chico. No, como que vergüenza, le hiciste bien. Tenías novio. Pues me rechazaste, ¿no? Tenías novio, cariño. Tú tenías bastante confianza. Claro, yo estaba muy interesado, yo tenía confianza. Y me rechazó, me quedé como medio bloqueado. Y digo, bueno, espérate, el número, ¿no? Y yo, 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 en plan... Pues venga. ¿Y el número de teléfono? Y me dicen, no. ¿Puedes? ¡A casa! ¿Sí? Yo en plan tierra tragabé, ¿no? En plan, uff. Full rechazado, ¿no? No es que dejar un poquito la puerta abierta y demás. No, no. Full rechazado. Pobrecito. Ay, Dios mío. Qué gracia. ¿No te ha ocurrido de esto, de verdad? A mí, claro. Lo recuerdo yo más porque fui el que lo viví, ¿no? De decir, tenía mucho interés. Él no estaba interesado en mí. Es que, no, no, no. Lo más que esto, es que... Mi día es cotidiana, ¿sabes? Es que yo estaba, yo estaba 24 horas pensando como... ¿Cómo puedo rechazar elegantemente? ¿Cómo puedo rechazar como si fuera una persona muy elegante y educadito y demás? ¿Sí? Pero tú eras un caso de millones, ¿sabes? ¿No me miras a mí? ¿Por qué has mirado a la gente? Ah, era tu pan de cada día. ¿Era el pan de cada día? Era el pan de cada día. El pan de cada día. Pero tú... Tú estaba algo diferente. ¿Por qué... Envelovent? ¿El ambiente? ¿Perdón? Envelovent. ¿De puta? ¿El sobre? El sobre era horrorosa. La madre que me parió. Todavía está traumatizado con la camisa que llevaba puesta. Esto, durante años, me recordó lo de la camisa. Porque yo tenía la camisa guardadita. Al final la tiré. Y la tiré por él. Le dije, la tiro. Es un recuerdo de esa noche, pero la tiré. Mira, alguna gente tiene... Tiene fobia. Tiene fobia de la camisa que llevaba puesta, de lunares. Y yo tendré... Yo puede que tenga... De hecho, tengo unas fotos. Porque esa camisa me la puse aquí una vez en Nochevieja. Ah, sí. En Nochevieja aquí en España me la traje y me la puse. ¿Cómo se dice? Dotado. Lunares. Lunares. Lunares, pero chiquita. No, bueno, eran lunares granditos. Así, más o menos. Eran lunares grandes. Grandes, así. Y no tenía algo. Me lo compré en la tienda coreana. Era la moda del momento. Pero a Chú no le gustaba. Tenía un trauma. Una fobia. Bueno, entonces, ese día, que fue un viernes, me acuerdo. Fue un viernes. Acabó de esa manera. Ay, tío. Tú, recordá... Even the day. Sí, fue un viernes. ¿Sí? Porque el día siguiente, volvimos a salir, que era sábado. Esto es lógico. Entonces... Por eso me acuerdo. Es matemática. Entonces, es matemática. Por eso me acuerdo. Por eso me acuerdo. Marisa. Chunto, era símbolo de pureza. Tú muy bien. Pues sí, ¿eh? Al final con el cachondeo aquí del símbolo de pureza. Y el niño fue símbolo de pureza, ¿eh? Respeto total. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Va a empezar Maricontinental después de tantos años. Paloma. ¿Estás por aquí, Paloma? Te verás quitar la... La Pamelita. Maricontinental. Ya vino la Virgen ya. La Virgen de Azul. Pero, Mar... Aquí, en España, gente está haciendo este pelo siempre. ¿Sabes? Mujeres están haciendo ese pelo así. Maricontinental. 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 ¿Sabes? Qué jodido, cabrón. Por eso. ¡Christian! ¡Hola, Christian! ¡Hola! Dice Jun, si no estabas de novio, hubieras ido. Jun, si no... Oh, yo entendí esta frase. Muy bien. Espera, yo necesito tiempo. Jun, si no estabas de novio... Bueno, el taxi, a casa, a mi casa. No entendí. Ah, ¿en serio? Sí, sí, lo puedes entender. Si no tuvieras novio, en ese momento, si no hubieras tenido novio, si no hubieras... Yo he ido con Saturian. Si no hubieras... Saturian, no. En Argentina se va a saber un poco más diferente. Si no hubieras tenido novio, hubieras ido. ¡Ah! Yo creo que no. Por la camisa de Lunane. ¡Camisa... También, yo estoy sincero, ¿eh? Yo tenía casi esta sensación de alergia. De leer... Ellos blancos como si fueran enemías. Porque yo estaba bastante traumatizado. Pero el novio era mixto, era coreano, obviamente perfecto. Y era británico. Entonces tenía las cosas que le gustaban a Jun en ese momento. Estaba cansado de los blancos, pero estaba con un medio blanco y con alguien que hablaba coreano. Combinación... Estaba en camino de quedar con coreanos. Este paso de mitad a mitad. Así. Pero... Volvió. Volvió. Es así. Bueno, entonces... ¿Qué pasó? Yo, yo. No te preocupes. Entonces, después, el día siguiente... El día siguiente es más importante de todo. El día siguiente es más importante de todo. ¿Sabes? Estoy de acuerdo de este... Humedad. Esto es junio... Junio. Era por junio, pero yo porque esta foto... Fue... El julio. Y aquí hay un mes que nosotros no tuvimos contacto prácticamente. Sí. Entonces, eso fue en junio. Sí. Yo acabo de terminar. Yo me he acabado de operar de la amigdalitis en Corea. Me había recuperado. Había cortado con mi no. Bueno, mi no me había... Me había dejado. Y había terminado el semestre. Entonces, yo estaba más de fiesta, fiesta, fiesta. Porque ya no tenía clases. En ese momento era profesor adjunto de la universidad. Y ya había terminado los exámenes y todo. Y estaba en plan más chilling que de otra cosa. Él tenía bastante tóxico relación también. Es verdad. Ojo, cariño. ¿Y tú qué sentiste cuando yo te dije que era profesor de universidad? Es que... Cuando él me enseñó que... Él me enseñó de su profesión, su ocupación, como si fuera su... ¿Cómo es ese bullet? Arma. Su arma. Por eso yo pensé como... ¿Por eso qué? ¿Sabes? ¿No te hizo tilingüe? No tanto. Porque no tenía este kinky... Kinky cosa. ¿Un profesor universitario de 27 años? Pero... Salvo que sea... No... Que no sea... ¿Cómo se dice? Que no sea... No. Salvo que sea profesor. Él es inteligente. Y... Es que... Tú puedes... Se le nota. Por eso... Me encantaba esta inteligencia. Y... También... El día siguiente... Él cambió su camiseta. Sí. No sé qué me puse el día siguiente, pero sí. Obviamente me cambié de camiseta. No soy un guarro. Y... Creo que me encantó. Yo voy a hacer aquí un inciso porque esto tú creo que no lo sabes. Vamos a ver. Hijo. Ten cuidado con tus palabras. ¿Qué pasó? Nosotros vamos a casarnos, ¿vale? Sí. Por eso tú tienes que censurar a algunos palabras aquí. Ok. ¿De qué? ¿No quieres saberlo? Vamos a ver. Bueno. Yo... Pues tenía interés en Chun. Obviamente, ¿no? Me había rechazado. Pero tenía mucha curiosidad. Entonces... Me metí en Facebook. Y lo busqué. Con los amigos en común que teníamos. Y lo encontré. Y me acuerdo de la primera foto que te vi. Que era una foto saliendo del musical de Cats. Que era justo del día en que te había conocido. Habías salido con tu novio. Y en el... No sé si es en el teatro o algo. En la calle. Con la camisa también esa de rombos. Que ya te la tiré yo sin darte cuenta. Él también tiene una camisa. O sea... Gris. De triángulos rombos blancos. Es verdad. Que la tuvo años, años y años. Y con la que yo la conocí. La verdad que las camisas de los dos de ese día tampoco eran puestantes. Mirá. Esa... Ya enseñará. Bueno, la gente se mete en Facebook. Si tiene Facebook, la verdad. Y pues lo descubrí. Lo descubrí. Entonces pues empecé un poco a ser un poco stalker, ¿no? En plan, a ver, ¿dónde está este chico? ¿Qué hace? No sé qué, no lo aguanto. Y me acuerdo de bajar. De bajar, de bajar, de bajar, de bajar. Y verte un vídeo, cuando bailaste, en la boda de uno de tus amigos, la canción de... El grupo este de K-Pop, de chicas. De tres chicas. Ah. ¿Cuál era? Orange Karaman. Orange Karaman. ¿Sí? Tú tienes ese vídeo en Facebook. ¿En serio? Porque te etiquetaron, creo. Te etiquetó un amigo. Etiquetó... Te etiquetó un amigo. Entonces salía el tumuro. Y salía él bailando K-Pop. Y yo en ese momento estaba... Era un obseso del K-Pop. Era exagerado, ¿no? Y digo, coño, además, le gusta el K-Pop y sabe bailar. Pero después me di cuenta que no. Que era... Simplemente estaba en una boda. Y estaba haciendo una actuación para una de sus amigos, que es muy típico en Corea. Pero aún así, me cautivo un poco, ¿no? Porque dije, coño, y sabe bailar y todo. Y se mueve bien y demás. Pero ella te tenía un poquito fichado. Mamá, está viendo este vídeo. Es que tú pagabas un montón de dinero para educarme, bailar y cantar. Y estoy aquí para casar con este chico. Yo... Así. Su dinero... Ay, Dios. Sí, sí. Estaba muy útil para casar con este chico muy bueno. Sí. Yo valoro un montón. Muchas gracias, hermano. Joder. Y después... Mi madre está... Mi madre está... Mi madre está... Hombre. Hombre, este... Este chisme es más gracioso que todo. Mi madre está apoyando el oído. Mi madre está apoyando el oído. Mi madre está apoyando el oído. Escucharlo, hombre. Bueno, bueno, bueno. Entonces estaba por pasar a la puerta. Seguía por lo que está. Eh... Tu madre es bastante profesional para fingir... Fingir no estás escuchando, ¿sabes? Y ahora lo he escuchado. Venga. Dale, dale. Entonces, después de descubrir un poquito quién es la June y demás y tal, yo, esa noche, volví a salir con otros amigos diferentes. ¿Vale? Y me fui ahí, Tengon. Otra vez la zona donde hay también el barrio gay coreano. donde habíamos estado el día anterior, básicamente, pero sin quedar con Chun, ni con los amigos de Chun. Entonces ya había bebido, ya había estado en alguna discoteca, estaba pasando el tiempo, como siempre, y de repente me encuentro a Chun, solo. Y enfadado. Bueno, no enfadado, sino con un poco de malestar. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Lúcia León por Lúcia León! Chun, mi sueño fue casarme con un coreano, ya tengo 50 años y me acabo de divorciar. Quiero retomar mi sueño, ¿me podré casar con un coreano sin cuento aquí en Miami? No hay, me aconsejan por favor. Gente, el amor no se puede elegir, tú no puedes elegir un coreano. Por favor. El coreano puede venir a ti. Yo conozco un chico muy bueno. ¿El padre de Chun? Sí. ¿Qué pasó con mi padre? ¿No? ¿Tu padre? Tu padre es... bueno, tu padre es así. Él no caía con... caía fatal con mi madre. Es algo totalmente diferente cosa, ¿sabes? Pero... caía mal, como fatal, ¿sabes? Pero... Él es un buen chico. ¿Y tu padre va a Miami? ¿A conocer a Lucía? Hombre, pero... Tú tienes un poquito de dinero para gastar para bolsa. ¿Bolsa? Bolsa stock market. Cañado, cansa. Padre está metido ahora. Cambia de tema. ¿Ah, sí? Bueno. Lucía, que el amor... No, no lo puede. Esto... Afición es un poco... Esto yo... a ver, no te creo de sueño más ni nada, pero que el amor te puede venir en cualquier momento y no tienes por qué ser coreano. No te limites a que te venga el amor de tus sueños y porque no sea coreano le des un portazo. Ahora, si te quieres ir de viaje a Corea, no te lo sabes. Te aconsejo mi padre, ¿sabes? Si, ¿tá a tu padre tranquilo que está? ¿Dónde está? Él es muy tranquilo y él es... Él no tiene muchos humores, pero es muy tranquilo. Tanto que no te puede hacer ni caso, no tranquilo que es. Y también, su carrera era deporte. Vale, sí, ya está. Vamos a dejar tu padre. Él puede jugar... Son, que rompemos el hilo. Vamos. Entonces... Volvemos a ese día. Te encuentro solo en las calles de Istewan. Como si fuera una deer, ¿cómo se dice? ¿No? Deer. ¿Ciervo? Ciervo. Eso es un dicho coreano porque no entiendo nada. Ciervo, algo muy débil y era... Una presa. Una presa. Sí. Una presa. Para mí la verdad que fue perfecto, ¿no? Lo vi... Gente, no... Sin coña. O sea, solo. En las calles. Y me lo encuentro. Yo también en ese momento había salido de la discoteca. Pero presa. Como bailando. Bailando. ¿Y qué pasó? Ahora cuenta tú de aquí. Porque de aquí te tienes que acordar tú. ¿Por qué estabas malhumorado? Es que... Es que... Si alguien está enamorado de alguien, otra persona, al menos tú tienes que estar un poquito responsable, ¿no? Es que tú tienes que concentrar en alguien, ¿sabes? Es solamente una persona. Por... Por lo menos... Unas semanas, ¿no? Pero este chico estaba con otro chico. Bailando. Uhhh... Pobrecito. Ya está mezclando lo que ha pasado un mes más tarde. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Hay chico. Sigue, sigue, sigue. Menos mal que el que voy a escribir el día soy yo. El mío. Chum. Es el día siguiente después de conocerte. Primer día. Segundo día que te veo en mi vida. The second day of my life that I see you on the street. No estaba bailando con nadie. Pues estabas en la calle solo. Y yo estaba en la calle solo. Y te encontré. Ah, yo rompí con él. Y que tenías... Y que tenías tú en la mano y... El móvil. Ah, sí, 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 sí. Porque yo estaba bastante enojado porque... Pero sabes... Yo lo sabía que él está... Engañándome. Sí. Por eso... Yo... Le pregunto. Le pregunté. Le pregunté. A suerte. Si puede enseñar su móvil. Y él, por supuesto, él me... Negaba. Me dijo que no. Me dijo que no. Entonces ese día tú fuiste a este mundo nuevo. Sí. Con él. Sí. ¿Y qué pasó ese día? ¿Te acuerdas? No. Este sonido... ¿Esta salió? Vale. Lo da antes. Sí. El sonido. Estaban juntos. Y con el móvil pues se escuchaba el sonido de las notificaciones de la aplicación de Zita Gay. Pero él me dijo que es de otra persona porque nosotros estábamos en zona de Gay, ¿no? Pero... Yo estaba bastante seguro que era él. Era de él. Por eso... Yo quería que comprobarlo. Pero él... Me dijo que no. Por eso... Yo he dicho como... Mira. Si me dijo que no. Entonces nosotros estamos hasta aquí. Y... Adiós. O sea, hasta aquí la relación. Sí. Y él... Me dijo que... Que no. Es... No es así. Es que yo rechacé... Como... Y punto. Adiós. Y yo... Estaba bajando este... ¿Cómo se dice? Hill. Se llamaba Homo Hill. ¿Sabes? La colina... De los homos. Sí. Homosexuales. Como... Pero en Corea... Homo significa algo... Despectivo. ¿Sabes? Como... Maricón. Tienen... Por eso... La colina de los mariecos. Por eso... Yo estaba bajando... Y él está quedando en el... Este monte... Pero... Me gritó... La colina. Me gritó... Este chico es... Mezclado... ¿Sabes? Su padre... De Inglaterra... Y su madre... Es... Coreana... Pero... Por eso él no tiene acento... Exacto... Coreano... Él es... Él estaba pronunciando... Como si fuera extranjero... ¿Sabes? Pero... Con... Coreano... Correcto... Con... Coreano... Correcto... Me insultó... Gritando... Como... Tus padres... Quieren escuchar esa cosa... Y va a ver la puerta presa... No... No... Ellos quieren este parte... Puerta cerrada... Venga... Se acabó de ir... Sí, sí, sí... Ah... Ellos... Ellos querían tu escucha de este parte... ¿Qué te dijo? Lo siento, ¿no? Se desayuno... Se alieron... ¿Qué te dijo? Puto cabrón... Si... Yo veo... Tú y con Ale... Juntos... Entonces... Yo mataré... Ojo... Lo que le dijo... Les mataré... Puto cabrón... Si te veo con Ale... Te mato... Esto viene precedido... Por la noche anterior... En la que él se fue... Y yo estuve con Chun... Medio bailando... Y gente no vio... Y él se pensó... Que Chun... Había hecho algo conmigo... Y Chun... No había hecho nada... Y además... El que le había puesto el acuerdo a Chun... Casi siempre... Era él... Pero bueno... Como él lo... Le quiso dar la vuelta a la tortilla... Y le dijo a Chun... Lo amenazó... Como te veas con Ale... Te mato... Como... Hacerme como culpable... De... Esta... Situación... Si... Como que Chun... Era el culpable... Para que el grupo de amigos... Pues viera como que he hecho una vida... Pues lo había hecho... Y yo pues... Había puesto mi parte... Y casualidad de la vida... Que nos encontramos los dos... Solos... En la calle... Él después de haber recibido ese grito... Y yo... Saliendo tranquilamente... De la discoteca en plan... Para refrescarme... Lo que fue... Y nos vemos de cara a cara... De cara a cara... No es verdad... De cara a cara... No me acuerdo... Tú venías subiendo... Y yo venía bajando... Ah... Sí... Probablemente yo salía de Soho... O de Queen... Y tú ibas para Soho... O para Queen... Son bares de Kate... De esa... De esa calle... Que se llama Colina... Que es una montañita como una calle... Y nada... Lo veo y digo... Chun... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me empieza a decir de todo... No a mí... Sino de que... Que había... Que el novio... Que había cortado con él... Que no se encuentro... Entonces yo le dije... Es que... Que dije el nombre... Le dije el nombre de esa persona... Y yo le dije... Bueno... Que sepas que... Se ha divertido bastante... Durante varios meses por aquí... Y lo he visto yo... Así que no te sientas mal... Ni nada... Entonces pues... Le hirvió un poquito más la sangre... Yo me acuerdo que te dije algo de eso... Y después... Me equivoqué... Porque no te lo tenía que haber dicho... Pero le dije como que... Le había puesto los cuernos... Olvídate ya... Que te ha puesto los cuernos... Estoy tirando la caña... Y en plan... Te pesco... Te pesco... Pero ahora... Nosotros... Recordándonos... Esta cosa... Como si fuera nuestra memoria... ¿No? Algo... Nostálgico... ¿Sabes? Y... Sinceramente... Quiero... Saber... Cómo están viviendo... Mi primera... Segunda... Y... Tercera... Por eso... Cuando viajé... Solo... En Europa... Yo... Le... Yo se lo dije... Yo te lo dije... Que... Yo quiero... Quedar... Con... Primero y segunda novio... ¿Sí? En... España... Y Madrid... Y... En... Alemania... No... Alemania... Yo mandé mensaje... Yo mandé mensaje... Yo mandé mensaje... No está en Corea... ¿Qué? No está en Corea... No, no, no... Está en... Está en... Alemania... Y... Quería que... Quería que comprobar... Si... Está muerto... O... O... Si está viviendo en... Infierno... O no... ¿Sí? Pero al final... No... No quedamos... Pero... Quería que... Quedamos... Bueno... Con Roberto casi... Conseguiste... Quedamos casi... No... Este cabrón... Te rechazaba... Bueno... Bueno... La cuestión es que... También hay otra historia de fondo... Que... No sé si recordarás... Y es que... El francés... Estaba muy interesante... ¿Recuerdas? Ale... Sí... En aquel momento... No lo sabía... No lo sabía... Yo sí lo sabía... Había un... Uno del grupo también... Que estaba muy interesado en Chum... Pero... Como yo aparecí en el medio... Y demás ahí... Entonces... Imagínense... Se formó un pilaste espectacular... Porque empezaron a criticar a mí a muerte... Y a Chum a muerte... Como que... Que lo todos habíamos forzado... El... Que rompiera la relación... Que yo me había metido... Pero que el otro celoso... Porque no era el que se me había llevado... Nosotros... Carretera y marzo... Pero en esta situación... Lo más importante de todo es que... Él... Este francés... Me quería un montón... No... No... No lo sabía... No, tú no lo sabías... No lo sabías... Yo sí lo sabía... Y... Mira... Sí... Tenemos que contar... Esa situación... Como... Como situación que no... No lo sabía... Y... Las situaciones que... Se le notaba... Entonces... Había un montón de casos... ¿Sabes? Pero un montón... Esos likes... Es que... Somos 600 personas... Esos likes... Por favor... No tenía que... No... Yo tenía que... Quejarme... A mi madre... ¿Sabes? A quejarte a tu madre... Sí... ¿Por qué? Como hablar con gente... Es que... A veces... Es que... Es que... ¿Sabes? No... No puedo... No puedo... ¿Sabes? No puedo... ¿Sabes? ¿Sabes? Ya... ¿Dónde me hacen sovia? No... Espera... Espera... ¡Aaron! 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 No existe la casualidad... Solo... Lo inevitable... Bueno... Todavía queda historia aquí... Para saber si eso fue inevitable o no... La verdad... Pero bueno... Lo inevitable... Eh eh... ¡Lucía León! ¡Lucía León! ¡Lucía León! Vale... Puedo ser tu sugera... Yo la respuesta es... Si tengo chicos... Sean felices... Hazme una linda pareja... Los ambos... Muchas gracias Lucía... La respuesta es... Si tengo... Stock Market... ¡Ah! 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 Muchas gracias Lucía... Deja a Lucía con su... Cosa tranquila... ¡Ah! 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 En lo que hay... Pero mi padre ahora está... Deja a tu padre tranquilo... Deja a tu padre tranquilo... En campo... A tu padre gusta mucho el campo... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Tú puedes... ¿Cómo se dice? Harvest... Bueno... Harvest... Cultivar... Cosechar... ¿Tú puedes cultivar... Papá... Patata... Deja a tu padre cultivando para nosotros... Bueno... Por aquí dice... La gente... Ale muy astuto... Dice... Todo es a por chun... Bueno... Había un par de ellos... Es que... Ojo... Que también venía a por mí, eh... Tranquilitos, eh... Aquí mucho chun... Mucho chun... Y... Aquí también está uno, eh... Espérate chun... No... Es que aquí la gente... Claro... Yo porque estoy hablando bien de chun... Pero... Tranquilidad, eh... Tranquilidad... Yo estaba bailando con este chico, sabes... Tranquilidad, eh... Todavía estoy buscando a este chico... Tranquilidad... Estoy buscando... Aquí mucho chun... Pero... Tranquilidad... Estoy todavía buscando a este chico... Que yo sé que en los últimos años... Se ha pegado un bajoncillo... Pero en mi época... Yo perdí... Yo perdí a este chico... Cinco años... Hace cinco años... Vale... En fin... ¡Eeeeh! ¡Jajaja! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de la gran! ¡Madre! ¡Pero bueno! Entonces... Más o menos... Más o menos... Vamos ya... Asentando la base... De lo que iba a ser... El primer momento... Hot... Lo he hecho una vez... ¡Jajaja! Hay mucha más... ¡Hat! Sí, sí, hay mucha más... Pero ese día fue... Espectacular... ¿Porque qué pasó? Que Chum y yo... Pues nos encontramos... Y nos quedábamos juntos los dos... Y empezamos a bailar en discoteca... Estuvimos bebiendo... Sí... Sí... ¿Tú y yo? No... Nunca... Si en la discoteca copas... Bueno... Al menos... Yo me acuerdo... Yo no... Bueno... Si tú estabas después borracho en la casa... Acuérdate... ¡Chum! Que yo sepa... Yo nunca bebí en... ¿Qué? En la discoteca... No... En la casa... Sí... Que ni te acuerdas... Que ni saco... Es esa noche... ¡Ay, mi madre! Es esa noche... Es esa noche... ¡Chum! Este chico puede... Puede... Hacer un montón de... Está fatal, eh... Es esa noche... Hijo mío... ¿Esa noche de qué? Esa noche... Esa misma noche... ¡Ah! Nos fuimos a casa de... De... ¿Ah, sí? Entonces mi cerebro funcionaba como... Hace puñetas, ¿no? Sí... Claro... Esa es la... Que ahora... Después de tantos años... Ya sé cómo funciona la persona... Ya he hecho un... Cuento con el novio... Y fue... Hace puñetas... Es como... Explota, ¿no? Entonces... Yo... Pues sí... Me tocaba mis copas... En la discoteca y demás y tal... Pero... Pasó algo muy extraño... Súper extraño... No me recuerdo nada... Y es que al final... Nos volvimos a juntar todos... O sea... Sí... Nueislandés... O... Tu ex... No... Sí... Sí... ¿Este chico también? Muy raro, ¿no? ¿Rompimos? No... No fue a casa... No... Él no había... No... Es verdad... No fue a casa... Fue el francés... El otro coreano... Tú y yo... Que estuviera... Tu ex... Del momento justo a él... Bueno... En definitiva... No volvimos a juntar el grupo de esa noche... Sin él... Que era novio de Chun... Hasta el momento... Que se convirtió en ex... Y eran como las 6 de la mañana... Y esto... Eran pues... Las fiestas... Los pintañeros... En... Seúl... Fuimos a la casa... De uno de nuestros amigos... A seguir bebiendo a las 6 de la mañana... En plan... Vino de arroz... Máscoli... Y cerveza... Y demás... A las 7 de la mañana... O sea... Un taxi... Cinco días apretujados... ¡Pamba! Yo me acuerdo... Además que estaba... En el taxi... Estabas tú a mi lado... Estabas medio... No estaba a mi lado... Estabas medio encima mía... Estabas como medio muslo encima mía... Porque nos metimos en el taxi... Eh... Más este de la normal... Y el taxista lo admitió... Porque era dinerito... Y nos llevó... Y estamos todas... Yo me acuerdo... Estar sub... En el cristal así... Y tú me estás... Medio... O sea... Una pierna... Sin la pierna... Yo me acuerdo... Porque claro... Yo estaba colado por Chun... En ese momento... Y Chun tener... Una pierna... Como así... En mi muslo... Está en mi muslo... Y Chun tener una pierna así... En el taxi... Con el otro chico también... Tendrías una pierna... En el otro lado... Y yo en plan... Con la manita aquí... Ya después de haber estado bailando... Toda la noche... De haber habido un poquito de... De contacto... ¿No? Lo que dicen los caras... Es que... No... Bailando un poquito ya... Más... Más sueltilla... Pero mira... Cuando... Cuando tú estás hablando de nuestra anécdota... Se me ilumina la cara... Mira, mira, mira... Pero... Yo he visto... Esta cámara... Yo he visto... Dos adultos... Como dos... Ajashi... Hablando de... De su anécdota... Dos señores... Hablando su anécdota... Como hace... Diez años... Yo no soy un señor todavía... Si tú eres señor... Si tú eres señor... Votación en el chat... ¿Soy señor? ¿O soy un chico? No... No eres twink... Bueno... No eres twink... Bueno... Fui... No... 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 Viejos sabrosos... Viejos sabrosos... Bueno gente... Hasta hoy... Pues hemos terminado el like de hoy... Espero que les haya gustado... Todas las anécdotas... Que hemos comentado... ¿Pero qué significa... Viejos sabrosos? A mi me gusta... que me traten como santo aunque se me olvide cuando estamos en la cama pues nada pues me acuerdo de llegar a la casa gente y y empezar a beber pero empezar a beber a muerte cuando bebe cuando decide que va a beber se emborracha hasta para morir no se acuerda después de lo que pasaba en plan exagerado para olvidar y demás pero le pegas fuertísimo y yo aguantando porque bueno en esa época también tenía yo aguante yo tenía ligado asquerosamente mal de todo lo que debía pero tenía mucho aguante entonces ya había bebido la gente seguía bebiendo y yo me acuerdo de estar en esa casa creo que éramos cinco o seis no 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 una amiga de arom o de o de alex había una chica coreana había una coreana te acuerdas un poco hay una buena para sí 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 bueno bebiendo la inglés y bebiendo a muerte pero ya en plan yo aguantando en plan montando de yo no me voy a quedar dormido la voy a aguantar fueron cayendo uno por uno cayó el primero cayó el segundo y el tercero cayó el cuarto cayó la chica que era la quinta creo y quedamos un millón despiertos en una habitación era además de que hacer una habitación grande era un lo que dicen world one room pero grande bastante grande y yo me acuerdo de verdad de tener una conversa conversación con chung pero súper profunda chung y yo estábamos hablando ya borrachos los dos sin parar pero profundo sí sí una persona como físicamente mentalmente una conversación súper profunda y ojo a lo que voy a decir aquí lo juro que me parta un rayo que me mata y que me parta en dos lo que pasó no me acuerdo al 100% de todo como resultó ser pero yo acabé con mi cabeza reposada en los muslos de chung chung estaba sentado yo recostado con mi cabeza mirando a chung así una lágrima mía cayendo y esto parece un poquín biel una lágrima una lágrima mía cayendo no sé por qué pero era mía no mía tuya una lágrima mía cayendo por el ojo y chung inclinándose porque puede porque tiene mucha flexibilidad ¿vale? agachando el torso para darme un beso y esto se lo he dicho ya muchas veces y dice que no se acuerda claramente no te acuerdas porque estabas completamente alcoholizado un beso bastante húmero también tengo que incidir y no sé si por la lágrima o por qué pero por qué ¿por qué tengo este 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 ¿te ¿capabilidad? capacidad capacidad ¿qué ha hablado? ¿ilingriente? ¿pero si hago esa cosa ahora como yo soy lo mismo entonces... es poco raro sí jajajaja a tanto no a tanto no chung pero vamos que yo estaba recostado en tus muslos y demás y tal y más la cabeza y me acuerdo de eso y fue como broche de oro de la noche y los dos caer dormidos voy a ser sincero les he dicho no siempre lo he dicho que no se acuerda yo me acuerdo lo juro fue algo tan no es trambótico no es la palabra fue algo tan gente puede ser bonito y extraño al mismo tiempo único la palabra es único fue algo tan único que nunca me ha pasado en la vida que lo tengo grabado a fuego y después yo después lo tienes me acordé del beso de Spiderman ustedes saben el beso de Spiderman de la primera película los que sean más jóvenes que el Spiderman está colgando y la chica le da un beso así inverso después fue algo así pero sentado y acostado vamos a ver con cerebro de Jun si tengo que interpretar esta situación más lógicamente él dice que no se acuerda es que yo hubiera besado yo habría besado yo no él a mí él a mí yo habría besado bueno yo pidiéndolo también para hacer más cosas más avanzado no porque había gente en la habitación durmiendo ya pero había gente pero yo habría esperado que gente durmiera la gente estaba dormida ya estamos tú y yo por eso por eso yo esperaba aquel momento pero este chico no funcionaba como lo que habría esperado habría esperado pero yo esperaba un montón aborachándonos ya está inventando esa cosa sí no 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 es más lógico ¿qué iba a hacer ahí en una habitación? es que hay muchas cosas cuando gente durmiendo pero este chico no entendí mi mensaje y y de repente este chico estaba llorando y no estaba llorando fue como lágrimas no de llorar sino de algo de una conversación tan rara creo que es mi saliva que no porque estaba demasiado borracho y por eso y tú tú estabas borracho también y yo he dicho como hace buñita vamos a besar eso es mucho eso es mucho eso es mucho hace buñita a besar que cabrón hace buñita a besar pero no no acuerdo este buñita historia no no pasa nada porque me acuerdo ya y si me acuerdo ya pues eso me acuerdo la tengo grabado fuego estoy seguro que esa labios suya era bonitísima un beso un beso un beso carnazo y después de esto tú te acuerdas algo yo me sigo acordando ese día me acuerdo incluso donde estaba la casa te acuerdas donde estaba la casa lo que puedo lo que puedo que lejos no es casi izquierdista no derechísima en la línea amarilla estaba por había amarilla rojo nueva 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 entonces me acuerdo me acuerdo nos costaba un montón me acuerdo porque era la casa de la academia donde hay muchas varios lo que puedo recordar es que la casa era reche pero era reche porque son las casas no no ventana vieja pero amplia bastante amplia puedo puedo acuerdo todavía que su ventana no puede sobrevivir cuando tiene el ardillo rojo podemos recrear la escena de ese beso obviamente podemos recrear escena de ese beso tú puedes comprobar esta cosa en nuestra OnlyFans sabes la verdad no existe pero bueno pero bueno sí yo he visto algo rojo tu madre mi madre o mi madre Elizabeth mi madre Elizabeth muchas gracias Elizabeth perdón por interrumpir los amo chicos me encanta su historia mira me encanta este como se dice interrumpa por favor que te gusta me interrumpa interrumpo ay Dios mío muchas gracias ¿qué dijiste? se agradece a todos que les encanta la historia ah sí y solo es el comienzo solo es el comienzo no ha pasado no ha pasado ni un día y medio desde que yo conozco a Chun y miren todo lo que ha pasado que fue muy intenso fueron dos días muy intensos muy intenso sí fueron dos días muy intensos bueno ¿tú te acuerdas después de lo que pasó? porque yo sí me acuerdo ya es que no me acuerdo sería que el que tenía más interés era yo tú obviamente acababa de tendría la cabeza pensando en el hijo de puta del ex en lo que le había hecho y demás y tal había dicho ya a todas por culo me voy a emborrachar me dio un beso y no se acuerda y ya después pues ya seguir para adelante ¿no? el blanquito este pues por ahí ¿no? ¿qué matar? yo puedo interpretar esta situación otra vez porque si hubiera sido en este si hubiera estado en esta situación sin emborrachar con este cerebro ahora mismo en 2020-2023 pero era otra época ¿no? sí por eso ¿otra edad? con más cerebro más joven con con algo más pureza algo algo no no estaba tan músculo como ahora por eso yo estaba mal instinto por culpa de emborrachar emborracharme claro sí y tampoco no me acuerdo nada nada pero si hubiera estado en esta situación con este cerebro yo pesaría sin emborrachar es como ¡hacer puñeta! ¡vamos! ¿de las de 5 personas? ¿qué? ¿de las de 5 personas? escúchame ¡hacer puñeta! ¡hacer puñeta! ¡hacer puñeta! ¡hacer puñeta! ¡hacer puñeta! ¡está llorando! ¿por qué está llorando? ¡dame! ¡dame! ¿qué tal es que? ¡dame! no sé pero ¡dame! ¡dame! ¿por qué me está tocando? ¡dime! ¿por qué me estás tocando? ¡dime! ¡dime! ¿por qué me estás tocando? ¡eh! ¡espera! ¡espera! ¡dame! ¡dame! ¡está llorando! ¡ah! ¡sí! ¡ah! así pero en aquel momento en aquel momento fue borrachera beso y cae para atrás bueno entonces yo no te acuerdas del día siguiente bueno el día de hora, hora siguiente ¿sabes qué pasa? yo y yo nos quedamos dormidos en la misma casa con ese grupo de gente ¿y yo? ahí sí te acuerdas ¿qué pasó? mira, esto sí se acuerda el cabrón porque estaba rico pero añado aquí estaba rico nos levantamos Chum y yo los primeros o sea, esto fue gente empezamos la fiesta a las 7 de la mañana terminaríamos a las 12 seguimos viviendo dormimos yo qué sé, dormimos 4 horas o 3 no sé, no me acuerdo y nos levantamos los dos o no sé si me levanté yo si me levanté Chum o nos hicimos sueñas y dijimos claro, porque aquí hay gente ya con nosotros aquí hay gente ya con nosotros como que ¿sabes lo que quiero decir? ya aquello y se cerraba el círculo íbamos a salir de esa casa y ya jamás íbamos a tener una relación con esa gente por lo que iba a pasar y me acuerdo de irnos los dos y se enteraron ellos que siguen durmiendo y nos fuimos a comernos la sopa que se come que es para la resaca en Corea que a base de pescado con brote de soja algo india y con un brote de india por ahí porque la encontramos por ahí ¿me acuerdas? ¿te acuerdas de cabrón? yo me acuerdo incluso de la conversación de una parte de la conversación ahora te digo bueno es que te muevo todo es un defecto también apartarse de todo muchas gracias deciré mensajito corazoncito corazón podemos click no si que es la primera vez que veo esto le puedo dar el corazón si 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 que bonito muchas gracias muchas gracias bueno pues si pues nos fuimos entonces a comernos la sopa para quitarnos un poquito la resaca y yo me acuerdo de una de las conversaciones que tuvimos yo me acuerdo que me lo pasé muy bien fue incluso el mejor momento de esos dos días hablando contigo ya sin beber sin discoteca sin gente tú y yo cara a cara comiendo y hablando y pues ya hablando un poquito más de cosas de la vida ¿no? y yo de explicarte de que era de Canarias y de explicarte de dónde estaban las islas canarias ah sí me acuerdo y decirle pues vengo de una isla que son las islas canarias no sé cuánto necesito algunas cotillas y demás tú me vendiste tu tierra sí sí posiblemente qué bien por noción un buen para las cosas escuchando tu ayuntamiento de las palmas él vendió bastante bien ¿sabes? sí 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 podemos editar video de de turismo ¿sabes? ayuntamiento estás escuchándonos ¿sabes? estábame en trabajo ¿vale? aquí estamos buscando nuestro trabajo otra vez pero bueno pues sí me acuerdo y fue una conversación que me encantó me acuerdo mucho además porque la primera vez que teníamos ese momento como he dicho antes de privacidad de si haces música sin alcohol y hablando de él con unas pintas ya de por la mañana asquerosos para irnos cada uno a nuestra casa pero bueno ¿sabes lo que pasó? aquí que es muy curioso que no le pedí el número oh hombre pero no necesitaba ¿no? ¿eh? porque tenemos Facebook claro ya éramos vales pero lo que lo que es importante lo importante es que tú tienes que hacerme que sepa tu número ¿no? está móvil ahí las conversaciones de Facebook están guardadas desde el año 2013 nos podríamos reír nos podríamos reír si yo cojo el teléfono o me meto en Facebook aquí en Italia y leo las conversaciones del 2013 2013 no 2014 porque lo que pasó es que cuando ya terminamos de comer ya cada uno para su casa porque ya era domingo gente o sea asqueroso del día anterior sudado y todo y yo dije no le voy a pedir el número de teléfono porque se lo había pedido el día anterior y no me lo había dado entonces no quería volver a lo intento de nuevo o me va a humillar el cabrón y me va a decir que no entonces yo me quedé callo y dije ahora eres tú el que ya me ha dado un beso y demás y tal claro yo pensando que la había recordado no me había dado un beso me vas a pedir el número tú hijo de la gran yo pensando para mí para adentro en plan me pides el número tú ahora que nos vamos cada uno por nuestro camino y no me lo pides es que creo que era a mí una de tácticas creo yo pues no te salís bien ¿por qué? porque después te ignoré bastante cabrón hombre yo estaba ahí y dije yo lo hice el día anterior te pedí el número y demás y tal no sé qué todo es muy bien todo bonito me das tú un beso ahora y no me vas a pedir el número después de haberme hecho la jugada no la jugada en este momento no me acuerdo de esta situación que yo también te podrías haber despistado pero claro no me pidió el número entonces claro nos fuimos cada uno por nuestro camino muy bien los dos obviamente nos despedimos había mucha química había mucha química no me acuerdo de que hubo mucha química en ese restaurante y demás y tal pero claro se perdió el contacto se perdió el contacto totalmente totalmente sí se perdió el contacto totalmente sí tú te fuiste para tu casa y yo me fui para la mía entonces tú me trataste como de chico loco ¿o qué? claro yo me quedé no yo me quedé con self-esteem en plan bueno yo te había pedido el número el día anterior si se lo pido de nuevo es como en plan le tengo que pedir un número nuevo si me dice que no ya pues tierra para cámar imagínate entonces pues cada uno pasa a casa y a partir de ahí una desconexión de los dos que yo de vez en cuando a lo mejor yo creo que te miraría en Facebook seguramente los primeros días como en plan a la espera yo creo que si los primeros días estaba a la espera en plan a lo mejor me buscan en Facebook o somos amigos en Facebook algo así pero lo que hubo fue la comidilla la comidilla es que el francés y demás pues empezaron a hablar por cacao que si esto mandando mensajes a mí a ti que si que que habíamos hecho tú y yo en la casa o que habíamos estado sobre el día anterior bueno de todo ¿no? como en plan poniéndonos verdes criticándonos como que Chum le había puesto los cuernos al novio mientras que ya habían cortado y demás y ya había sido al revés etc entonces hubo como una pequeña desconexión ahí de que se cambien las aguas por así decirlo tampoco tampoco iba esta zona frecuentemente no pero coincidió fíjense coincidió que fuimos el viernes y el sábado los dos y que Chum vivía con más por culo Chum vivía súper lejos yo vivía más cerca pero coincidió con Chum nosotros vivías tú estabas en ¿está en el sábado? ¿en las vacaciones? ¿en las vacaciones? en las comunidades estaba en el sábado sí me acuerdo porque fuiste con las vacaciones yo estaba más ocupado aprendiendo entonces pues se quedó así como la cosa medio estancada ¿no? como diciendo uff aquí va a haber problemas porque había amigos en común desconocidos y demás y tal este mundo es demasiado chiquito y te pone entonces como que se quedó todo medio parado después de dos días muy intenso hasta aquí mira ¿no? sí pero intenso como qué intenso por mi parte yo lo viví bastante intensamente tanto el primer día como el segundo pero para mí no era intenso porque no claro que no claro que no para mí yo digo para mí para ti es como el punto correr para ti yo besando y fue un poquito sí orgullo al final bueno yo yo ayer lo tenía muy claro yo era ah no me gustó mucho y de más y tal dije pero yo ya estaba en la mente yo no me había estado volviendo loco ahora porque además llevaba un mes de flor en flor y dije bueno pero por un mes ¿qué hiciste tú? solo solo no tú jugabas disfrutabas un montón pero con tu ex novio ¿qué pasó? en aquel momento con mi ex novio ¿contrataba? volví a contactar en ese mes hubo un pequeño no en ese mes no 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 fue en ese mes eso fue después después de cuando ya empezamos tú y yo es que él acercó él se acercó a ti para intoxicarse ¿no? sí sí eso fue después eso fue después pero bueno en definitiva que hubo un parón gente hubo un parón y yo recuerdo el parón como de meterme de vez en cuando al Facebook tuyo a ver si veía algo pero en plan a ver ¿qué estás haciendo? no ni más ni menos porque yo soy guía lo que he dicho de por ejemplo y pero lo más muy gracioso es que nosotros llamamos como parón ahora parón parón porque ahora es que nosotros llamamos como como destiny ahora sí ahora es parón pero si busquemos busquemos si buscamos otro chico entonces es como una paso sí sí y la fecha de esta foto es del 29 de julio entonces yo me acuerdo que tú y yo nos conocimos o a finales de junio o a principios de julio por eso digo que hay un mes de parón ahí como hay unos 20 y pico días largos un mes de que no hay contacto sí hasta este día ¡buah! pero yo en ese tiempo yo conozco a alguien ¿te acuerdas? que es con bueno ahora lo voy a ver sí ¡ah! ahora te vas acordando un poco no hubo contacto fueron dos días nos conocimos y después no hubo nada de contacto hasta este día hasta el día antes hasta el día antes de esto no el día antes de esto no hasta que nos vimos en Queen y demás y después empezamos por Facebook a hablar y tú me invitaste y quedamos este día bueno ¿cuánto por qué? 2014 ¿29? 29 de julio de julio es que creo que nosotros podemos casarnos después de 10 años de este momento justo después después de 10 años ¿sabes? ah, ya que bien porque el aguentamiento y el gobierno de España es bastante tranquilo puede ser pero bueno les comento gente en ese parón yo dije siguiente ya está y en ese siguiente me encontré con un aprendiz de idol ¿de acuerdo? ya aprendí de idol modelo un chico se llama bastante guapo etcétera pero gran respeto a puto pero yo sabía a lo que él iba y a lo que iba yo porque él además era muy 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 de andor sorper entonces sorper porque estuvimos como dos o tres semanas con un miltan espectacular ¿sabes? de quedar una vez después no quedas y tipo sorredad me acuerdo de ir al cine de madrugada con él una vez de comer con él una vez y ya la última vez que fue cuando fuimos a la discoteca en definitiva que en esas dos semanas tres semanas casi un mes yo estuve estaba con uno para que vaya y da la casualidad de que al final de este julio voy con ese chico a Itewon a tomarme unas copas un par de copas sin más como era la tercera cita que tenía con él claro y todavía no había todavía no había habido tema todavía no había no había habido tema con ese chico y ya ese día como que iba a ver porque habíamos quedado de noche íbamos de copepero no sé qué no sé cuánto bueno terminamos de ver después de casi un mes sin saber nada de Jun nos vamos de nuevo a la colina gay por así decirlo y me meto en un bar muy famoso que todavía existe en la colina que se llama Queen que es muy pequeñito además muchas reina patata de Tai muchas reina patata no los ojos como ahí hay muchos extranjeros y muchos coreanos a los que le gustan los extranjeros entonces me meto en el bar estoy bailando con el chico y demás y tal y de repente alguien se acerca y me saluda pero con una efusividad y una alegría mira, 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 mira en plan mira, mira, mira Ale, ¿qué haces aquí? este elemento bailando en Queen con un par de amigos me ve yo me acuerdo de tu cara yo me acuerdo de tu cara porque fue un poema que exagera sí, sí, sí me acuerdo porque fue un poema y ahí cuando yo vi tu cara dije esta es la mía yo dije ah, sí, cabrón ahora sí ahora sí me dice pero estaba súper alegre de verme yo también me alegre de verlo pero estaba incómodo al mismo momento porque al lado a quien tenía al aprendiz de Aido y me dice Chun ¿con quién viniste? yo le digo con él lo miró gente Chun miró al Aido de pie a cabeza y lo mató lo mató con la mirada unas cuantas veces y después me miró a mí y me remató no me gusta esta historia no este demasiado MSG no y me remató entonces yo cuando vi la expresión facial de Chun dije ah, jodido te molesta que venga con otro aquí hay tema aquí este huevito quiere sal este huevito quiere sal entonces yo me quedé como contentito y dije yo después de casi un mes que no me pidiste el número de teléfono la última vez hemos perdido el contacto ¿qué coño está pasando aquí? ¿en serio? yo creo que a lo mejor habíamos hablado en Facebook a lo mejor un poquito después de aquel día o sea el segundo día después de nosotros conocernos de comer la sopa y demás yo creo que a lo mejor en Facebook hablamos nosotros estoy seguro en plan me lo pasé por eso y después de eso como se acabó o sea en plan sé tu Facebook yo sé mi Facebook estamos en contacto pero no hubo nada no pasó nada se quedó en plan y ya pues después pasó esto entonces claro yo cuando llego a la discoteca muy tranquilito con el otro chico y demás y veo que Chun le está ir viviendo la sangre reviviendo de la sangre directamente su interpretación es muy gracioso voy a abrir Facebook y como ahora Facebook va a ser un tema en sí que no se dice no, que más sin nombre pero es bonito lo que pasó es bonito lo que pasó porque al día siguiente pasó lo que pasó ¿qué pasó al día siguiente? no sé no sabes pero bueno está en Facebook además que yo lo vi esto lo vi hace años porque entró un curiosidad y dije ¿qué encuentras de la vida? no podemos mentir claro ¿qué? está todo grabado en internet ya ¿evidencia? no, no y además es que fue muy muy de risa porque claro después de esas tres semanas te encuentras te alegra de verte sabes que uno está interesado en el otro que se nota que de manera presencial química es verte y guau alegría y demás y tal y decirle estoy con este y una cara de hijo de la gran puta hablando mal y claro pero bueno yo estaba con ese chico entonces pues cada uno nos quedamos como aparte tú por tu lado yo por el mío el chico en el que estaba yo también se quedó como medio en plan ¿qué estás haciendo? porque era muy antipático la verdad creo que yo estaba bastante enojado enfadado ¿por qué? por culpa de su cara ¿es que era bastante guapo? no más que ser guapo creo que él me pero no más que tú tú eras más guapo él me veía veía no él me veía no él me veía parece él me veía creo que él me veía tratando como si fuera una concubina ah mirándote te miraría de reo sí porque el otro día es que era muy bitch el otro día es que era super bitch por eso es mía sí algo así puede ser puede ser puede ser pero bueno en conclusión gente ¿qué se imaginan ustedes de qué pasó esa noche? déjenos en los comentarios y en el chao adiós adiós ¿qué pasaría esa noche gente? ¿qué se imaginan ustedes de qué pasaría esa noche? ¿qué pasó? es que mira chungo sus amigos y yo con el chico al que estaba saliendo mira es que cuando estoy escuchando cuando estoy escuchando cuando estoy escuchando mi historia de su boca es bastante interesante porque no me recuerdo mucho yo estoy contando lo que viví ese día ¿tú te acuerdas de quién estabas ese día en el Queen? estabas con un chico con gafas y una chica asiática ¿yo? con dos amigos ¿me entienden? en cuanto le digo algo ya le viene a la memoria porque es que yo me acuerdo de todo este chico convertirse ¿y quedaste con él en Europa? en Bélgica él se hizo él se ha hecho él se ha hecho padre ¿sabes? ¿te acuerdas que tú me lo contaste? sí claro cariño el año pasado sí 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 con su pareja chino son padres en Bélgica o sea pareja a nosotros padre ahora ¿te acuerdas o no te acuerdas entonces? estaba ese día con él ¿te acuerdas? sí estaba jugando con él sí 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 jugando no divirtiendo divirtiendo bueno no sé si tú me dijiste que no habías hecho nada con él entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó gente? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿nadie sabe qué pasó? bueno guay chisme chisme no el el ahora Ingrid dice ahora bien ¿quién era el aprendiz de idol? ¿llevó a ser idol? no no llegó a ser idol pero ha llegado a ser youtuber ¿ah? ¿lo he visto? no tú no sabes esta historia pasó hace poco con el equipo del fútbol enséñame ¿ha llegado a ser youtuber? coño eh Dios ¿en serio? sí entonces él también está relacionada con esa cosa ¿no? esta noticia ¿no? no no ¿él no? no está relacionado y sí le lo que pasa es que él no llegó a ser idol se quedó ni debutó ni nada ni como muchos hay muchos que se quedan se quedan en la cuerda ¿eh? ah coño esto es no es uno sí por supuesto sí 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 gente ¿sabes quiénes? lo vas a reconocer seguro yo voy a decir que ellos son muy superficial ¿no? ellos son muy superficial yo estoy seguro no, no tiene sonido no tiene sonido cuidado no tiene sonido ¿él era así? yo estoy yo estoy seguro de que seguro de que es él no, no era él ¿se cambió su cara? sí no no, yo estoy seguro de que es él estoy muy seguro es que muy es que yo estoy recordando su cara ¿te estás acordando de la otra? sí, era un poco pepino ¿no? sí no, es que él cortó su mandíbula entonces ¿este te estaba lo que raba? él cortó su mandíbula entonces sí, sí, sí es que su ojo nariz sí yo puedo leerlo pero su mandíbula no era suya es de médico cabrón después de los años yo estaba haciendo algunos youtubers coreanos que son gay pero que no lo dicen y de repente veo a un chico y demás y tal y no me vengan a memoria y de repente un día no sé por qué recuerdo a este chico con el que estaba yo justo el día en el que volvía a verme al chung y dije hostia pero si este es con el que yo estuve tres semanas pipa pum ahí y tal y digo no puede ser y me meto y lo veo y digo joder es que es muy parecido es muy parecido es muy parecido investigo un poco sobre él este también o sea es aprendible algo pero no le gustó y dije coño qué es él qué es él interesante y creo que tengo unas fotos de él guardadas en alguna de las carpetas de esta de la iPhone no sé qué vamos a compartir sí todavía tengo sospechas puede que haya sospechas o es muy parecido a él es muy parecido o es él bueno entonces pues bueno pues básicamente es así de ese chico estamos hablando de ese chico que bueno era guapo es guapo es guapo sí 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 muy bonito es de Maricha comieron ramen esa noche le pusiste sal al huevito correctamente esa noche comimos ramen en mi casa ¿qué significa es ramen? comer ramen es Netflix and chill ¿no? como en España Latinoamérica porque yo soy muy coreano es Netflix ¿no? esa noche con Netflix quiere comer ramen en mi casa lo vimos de hecho de hecho no fue para la noche fue por la mañana por la noche vimos Netflix qué curioso después comimos videos fríos comimos después después ¿sí? no fue más en mi casa vivía yo en X nosotros dando un montón de mensajes comiendo fideos bueno con mis fideos con esa noche con mis fideos con los fideos y ¿qué pasa? que ya es esa noche de mañana no hubo química entre los dos ¿me acuerdo? no hubo química la serie de Netflix estaba muy mala la verdad ¿para qué mentir? y los dos sabíamos que finiquitados tú por tu lado y yo por el mío bueno por lo menos nos almorzamos juntos nos almorzamos juntos jaja jiji bye bye y por caso ahora me mandas alguien un mensaje por Facebook no lo recuerdo no tú no recuerdas pero está en Facebook y ahora me voy a logrear y lo vas a leer ¿qué no? sí 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 quien quiera que me logre en Facebook y lea el mensaje que me lo digan en chat me manda alguien un mensaje alguien no sé quién un mensaje por Facebook y me dice ¿qué tal? ¿te divertiste anoche? ¿quién es? después de semanas ¿quién será? ¿quién será? qué zorra me da algo me da algo cuando yo hice mensaje dije yo cuando yo hice mensaje no no hice ni esto ni esto me hizo un tilín tilín por aquí dije ya está me mando el mensaje me mando el mensaje lo tengo me mando el mensaje ya está dice sí 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 me mando el mensaje fue muy épico porque claro él sabía que yo esa noche me había ido con aquel chico a casa y me mando el mensaje en plan en plan cabrón en plan en plan hijo de la me dice ¿qué te divertiste anoche? yo le dije que sí que me había divertido pero que que ya está que simplemente era un rollete y acto seguido va y me invita y me dice ¿quieres ir a ver una obra de teatro conmigo? era gran paso ¿no? entonces si él fue yo soy demasiado tímido no hago ese paso yo fui el primero que ataque esos dos días y demás él obviamente con novio me rechazó y ya después del tiempo de tranquilidad de que las aguas volvieron a su sitio y nos volvimos a ver pues chum pues dio el paso y a mí pues me hizo tiling tiling porque dije vale al final pues sí le interesó hay interés a mí me seguía interesando no voy a mentir mira me da algo ahora mira es como yo casi supiera mi destino en aquel momento ¿no? bueno ¿tú estabas interesado de mí en ese momento porque vamos a hacer mensaje? si no estoy bastante seguro yo lo hago este paso con fobio a blanca sí 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 encima encima y yo sabía sí sí yo me volví he dicho que yo me volví a casa con el haído o sea esa noche fue chum hola qué tal me vio a mí el saludo muy contento los dos ¿con quién viniste? con este chum lo mató con la mirada me mató a mí yo me fui a mi casa pim pam 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 y a la mañana siguiente pim pam pum se fue yo me quedé en mi casita me mandó un mensaje ¿vale? hay mucha pim pam pum hay mucha pim pam pum ¿qué era al final? era adelante ¿no? no, adelante ¿vale? entonces pues hay una conversación muy épica en facebook con muchas no bullitas sino que muy muy de de tirín de tirá y afloja ¿no? de chum pues pues dando el paso diciéndome que está no sé qué no sé cuánto te invito a una obra de teatro y ¿dónde estás? es el inicio ¿dónde estás? luz de barras aquí y ese día es el inicio ese día no sé qué día acá está en facebook registrado obviamente pero quedamos el 29 una obra de teatro de una de las amigas y compañeras de universidad y yo tengo unos pelos más feos pero bueno, me intenté como poner guapete con mi estilo de moda feo en ese momento y me acuerdo quedamos con el pantalón verde, no me acuerdo era verano, he hecho un IVA de verano y yo todavía no estaba adaptado mucho al tiempo de Corea, llevaba dos años en Corea, pero como que la ropa todavía como que yo no controlaba muy bien que ponerme a veces, que me iba a dar calor y yo me he comprado un vaquero y una camisa es que en Corea es prohibido llevar vaquero vaquero azul y camiseta azul pero a mi me queda bien si si no, 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 no si unless a menos que a menos que malvuca a no ser que a no ser que sea guapo a no ser que sea alto y demás pero mi niño es alto y guapo por eso si quedaba muy bien te quedaba todavía muy bien esa cosa azul con azul por eso justo después de verlo quedarnos en aquel momento enfrente de Outback ¿sabes? en los señores si quedamos ah te acuerdas ¿eh? de eso te acuerdas quedamos enfrente del restaurante porque yo tengo un montón de memoria desde aquel momento porque después de después de aquel momento yo decidí que este chico voy a Canaria ¿sabes? yo voy a ponerme mi cuerpo muerto en Canaria y punto ¿sabes? ¿lo van a enterrar en Canaria? sí, sí, sí sí sí, yo lo sabía ¿te acuerdas que no sabías ni llegar y yo te quité el móvil para llegar con Neighbor? no sabías ni guiar pero no empezaste Chun era el coreano y estábamos yendo de la estación al sótano que era donde estaba la obra de teatro que son pequeñitas y demás son salitas y estaba perdido porque Chun es malísimo por las direcciones incluso con GPS y demás seguía fatal soy chico oriental pero disoriente ¿vale chiste, eh? muy disoriente le tuve que quitar yo el móvil para y le dije ¡traba acá! anda te llevo yo dime dónde estás porque no sabía guiarse con el GPS y al final de la obra pues nos sacaron una foto con los actores que es esta foto de aquí plasmada el 27 de julio de 2014 ¡ay, ay, ay! me veo aquí no se vea nuestra cara ah, se ve pixelado gente se ve pixelado todavía un momento que mejora la conexión ¿vale? pero se escucha se escucha vale estoy con el móvil streameando barista muchas gracias muchas gracias se ve muy pixelado vamos a esperar un poquito a que se vaya es una conexión con el móvil vamos a ver si lo voy a ver será por ahora, ahora, ahora está mejorando creo yo tiene que ir mejorando pero le falta un poco todavía ¿yo conecto otra vez? sí ahora bien va mejorando va mejorando pero se sigue mal entonces ahora bien ¿bien gente? va mejor pero no se ve como antes está mejor ¿no? sí ahora bien ahora bien sí algo falta sí, algo falta un poquillo no, no, no mira, mira no, acá no, acá sí bueno mira, un corazón ahí como un corazón con ella mira, es mi amiga antinatural antinatural con la chica en el medio y tú mira y ese es el comienzo de la cita de la chica así nos conocemos la primera día la primera día de historia el primer día de cita oficial eso fue la primera cita oficial después de aquellos dos días locos de la ciencia un mes sí 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 esa fue la primera cita había fuego sí en este día sí nos lo pasamos bien qué pulgaría ah, que sí había no, no, no no, no la verdad es que tú tardamos un par de citas tardamos unas cuantas ¿eh? sí nos lo tomamos con tiempo sí porque yo no tengo este memoria de de besar y demás yo empecé desde cero ¿sabes? tú no yo me claro yo me acuerdo de de la segunda vez que nos besamos pero no fue el sitio no me gusta ¿sitio? eso es para otro episodio ¿qué? ¿sí? yo tú me llevaste ahí porque claro tú eras estudiante ¿yo? sí claro yo nunca había estado ahí y pasó ¿qué sobra? y pasó algo y pasó algo no fue un noreván pero fue algo parecido pero bueno ¿en serio? un sitio privado un sitio privado es que cuando yo tengo algo quiero tener entonces yo voy a obtener ¿sabes? yo no sabía dónde me metía sinceramente era la primera vez que me metía en un citazo yo digo ¿qué es esto? mira ¿qué es esto? después te decidí que yo voy a poner mi cuerpo muerto en Canarias yo aproveché de un cuerpo mira esto es como nos conocimos pero no como empezamos a salir porque empezamos a salir ¿te acuerdas? es otra historia esto es como nos conocimos gente aquí no estábamos saliendo todavía esto eran citas Jun y yo estuvimos de citas fíjense esto es el 29 de julio estuvimos de citas hasta el 4 de ¿4 de? ¿sí o digo? ¿oji? ¿no es este? hasta el 4 de octubre hasta el 4 de octubre estuvimos de citas no de novia en plan quedamos es que en Corea en Corea este primer día de relación es muy importante por eso yo tenía que pedir a él que confirmara esa es otra historia esa es otra historia muy épica el cómo empezamos a salir el siguiente Thursday después del restaurante with that girls girls ¿qué? no, tampoco se acuerda no pasa nada ¿qué? 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 si ¿qué? ¿había ¿había dos chicas o no? si 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 dime si me equivoqué ¿vale? había dos chicas en Itaewon sentado allá el 4 de octubre 4 de octubre o estoy mezclando las historias vamos a ver dime que no conocíamos que no conocíamos y una de chicas nos se nos acercó y nos dijo que ah puede puede darme tu número de teléfono era yo no era él era yo por eso yo estaba demasiado orgulloso en mí de mí mismo era esa día y solía pasar esa cosa muchas veces pero ríete tú puede puede que te pidieran el número de teléfono pero hay más ese día hubo mucho contenido y en cuanto yo te digo ese día pasaron muchas cosas y en cuanto yo te diga vas a recordar pero eso eso es otro directo porque ya son las 10 de la noche están mis padres los pobres ahora puedo cerrar en otro sitio y hay que ir cerrando escuchando escuchando y demás muchas gracias Marisa martes 29 de julio de 2014 primera cita correcto esa es la primera cita oficial de Chum y no lo sabía no lo sabía el segundo beso fue en las escaleras de extracurricular exagerado son muy de arras no ojo pero el día en que oficialmente empezamos a salir como novio fue espectacular y como se lo pedí también fue espectacular y yo para que es que es un día es que yo creo que por eso quiero salir el día porque nosotros éramos boys sí éramos chicos yo tenía 27 y 24 no es criminal porque nosotros somos menores 2 era menores 2 ¿vale? pero todavía no es menores solo matemáticas pues sí mira la cara de menores mira la cara cara de menores dale ay Dios mío sí entonces hoy hasta aquí hoy hasta aquí sí porque no podemos más ya como empezamos a salir este es otro directo ¿vale? me encanta este momento más ya que un momento es de pa' 10 esta ya vamos a ser 10 ahora en 2024 somos 10 años ¿sí? yo estaba en Corea tú estabas aquí en nuestro aniversario mejor me acuerdo de ir pensando que hicimos en nuestro aniversario este año y claro yo estaba en Corea y tú estabas aquí pero para reyes ¿qué significa ahí? para reyes el día de los reyes magos a reyes magos cuando estoy viendo esta palabra reyes yo estoy leyendo como pastelería de ella una pastelería vamos a que en el canal que se llama reyes brazo gitano pues gente la verdad es que yo seguiría pero es que no es más por mis padres los pobres que están casados a las 10 y para que estén un poco tranquilos en el salón también estoy cantado hombre también había muchísimas anécdotas que no podemos hablar pero yo voy a escribir en mi en tu diario en el libro que estás haciendo mira vamos a hacer una cosa para terminar voy a meter en Facebook gente voy a meter en Facebook no sé si puedo loguear porque no me acuerdo ni a la contraseña tú tienes que hacer esa cosa tú tienes perfil aquí a ver yo creo que esta es mi cuenta este correo que ya has ni usado ni este correo y creo que creo que yo la contraseña es la antigua como que vergonzor ha introducido una contraseña antigua mira hombre podemos entrar con mi cuenta también hay verdad entra con tu cuenta a banco claro 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 hasta el este acabo de entrar en el Facebook de Choon alguien desnudo totalmente ¿qué pasó? no funciona se acaba de bloquear esto se bloqueó ¿por qué? ¿por qué hace tantos años que nos entra que está bloqueado? ¿qué te ha gustado? ¿en serio? ya está hostia tú como ha cambiado Facebook ¿no? que cosa más rara ¿dónde están las conversaciones? ¿Message? ah hubo con el messager es verdad pero ¿dónde está Alejandro? aquí ¿me podrán buscar? ¿me llamas a la gente? me llamas a la gente incluso con la foto es tan peligroso para dejar ir a la sensación ojo 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 última conversación de Choon y yo en Facebook el 24 de marzo de 2017 última conversación de Facebook pero aquí hay que subir la situación canta bueno acabo de dar el ratón automático para que vaya subiendo para arriba y lo vamos a dejar ahí un ratito dentro ¿qué? ¿qué piensas? ¿qué paño? ¿qué coño es? no sé había mensaje muy largo creo que discutimos un montón había mensaje así no nosotros no nosotros no discutimos no estamos en 2016 ¿para qué faltan dos años? no hay opciones para subir al principio pero en Facebook te he hablado mucho pero ah no estaba en el ejército ahora estamos en el ejército porque yo estoy yo estaba escrito nombre de 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 super junior y de to boshiki tbxq tbxq porque cuando hacía ejército de militar yo compartí en la habitación no ellos estaban durmiendo al lado al lado dime ¿juno o juno? juno o juno juno o juno super junio 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 que pone a la base de junio ¿dónde estamos ahora? estamos en 2016 todavía mi amor 16 agosto son conversaciones de chung era el ejército claro porque tú tenías el móvil el ejército me acuerdo ¿verdad? ilegalmente ahora se puede tener el móvil del ejército pero antiguamente lo metían ilegalmente y la manera de comunicarse de chung conmigo esos dos años en la revolución militar era por facebook porque se llamaba el móvil pero tenía las llamadas desactivadas ¿no tenía el móvil militar? ¿hombre? ¿era computador? tenía ah, ¿verdad? sí era ordenador ¿otros chicos? de la base algunos chicos con poder en verdad tú no tú no tu móvil lo tenía yo en verdad tu móvil lo tenía yo y luego era la llamada de la cabina por la noche había una cabina de la mano quería tenerlo porque es una tontería que prohibí tener detener cariño estaba en Gran Canaria digo, acabo de llegar a Gran Canaria la describí eso fue un invierno que vine yo pero que hiciste solamente así tú hiciste scroll up sí sí porque no sé exactamente no pasa nada estamos aquí gente, mientras tratamos por aquí leemos y demás sí cariño spin esto ya que está ya estamos en 2016 ah, seguimos en 2016 ya que estamos en 2016 wow wow es interesante porque estábamos hablando solamente en coreano y ingles sí y ahora estoy hablando en español con él cuando nos salió de armario había una chica con que eso es así ¿qué pasó? a ver si hay una manera de ir arriba no, no no, no no, este esa cosa es otro contenido ¿sabes? en español ¿sabes? no 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 se debe creer eso. Como si fuera a Turquía. Yo... Tú viniste a Corea por Turquía. No, nunca, nunca. No. ¿Por qué? No se lo que era eso. Él estaba insultando. De alguien. Ay Dios mío. Ay Dios. Just ignore her. Claro, eso fue... Ya justo cuando terminaba ya eso. Ya podemos terminar. Sí. Es que me gustaría... Sí, porque va muy lento la gente. Va cargando mucho más lento las conversaciones. Estamos en el 23 de mayo. De 2016 todavía. Ah, casi hay, ¿no? No, no, no. No, 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 no. 2014. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que... Hablamos un montón en Facebook, ¿eh? Sí. Descargarse las conversaciones de Facebook. Es que... Tengo que comer algo ahora. Ah, vale. De hecho, me está diciendo ya que me calla la boca. Es que yo... Iba a... No, no. No, no. Mañana mi madre va a hacer un arroz de matanza a Calle de la Burita. Está muy bueno el arroz de matanza. Con toda la carne que su aburrida más. Su aburrida, chuleta de cerdo, enfreco, chorizo, morcilla... Esta carne tiene bastante calidad, ¿eh? Porque esa grasa está... ¿cómo se dice? El arroz de matanza de mi madre. El arroz de matanza de mi madre. Bueno, con arroz clave. Sí, creo que es con arroz clave. No, con arroz clave. Sí, claro. Es el arroz de paella también. Buen gente, lo vamos... Lo que estamos viendo aquí mientras hablamos con ustedes. Y esto... Lo voy a buscar hoy. Lo voy a buscar después del directo. Lo voy a dejar aquí, en búsqueda, ¿vale? Y lo enseñamos en el próximo directo. En el próximo directo abrimos con esto. Voy un momento aquí al chat que no los estaba leyendo y no sé dónde estamos. Bajo, bajo, Luis... Luis Martí... Luis Martínez... Luis Martínez... ¡Me encanta el tiempo! Mucha gente hoy creen en pro, ¿eh? Me encanta la historia. Lo volveré a ver varias veces. Saluditos a Chris, falando Maritza y Lau. Feliz Noche, Buena Vieja y el próximo año nuevo. No está Laurita por aquí. Hace tiempo que no la veo. A ver si... Le mando un mensajito o algo. Gente... Nada más que decir. Espero que hayan disfrutado. No ha sido nada inventado. Ha sido todo real. Se lo juro que me parte un traño. Espero que hayan disfrutado. Ya saben que hay un proyecto para el futuro. Chung está escribiendo cosas ya. Yo empezaré dentro de poco. 2024 va a ser diferente. Es que estos días estoy sintiendo esta sensación de esperanza. Un montón. Yo he dicho este... Esta cosa en mi madre. A mi madre. Desde mañana. Por la mañana, ¿no? Que... Cuando estaba en Corea, yo no sentía esa cosa. Como algo... Y yo también. Yo estoy muy depresiva. Estoy mucho más feliz aquí. Y yo creo que ya... Cada día... ¿Qué pasa? Cada día una vez más. Estando aquí. Yo creo que la etapa Corea... Se está acabando. Voy a volver para el pizarro. Y para volver a Corea. Tener tres años para ir a Corea con facilidad. ¿Sabes? De... Si seguimos con el canal, los proyectos y demás. De decir... Bueno, pues vamos... Vámonos cuatro meses a Corea. Nos vamos otra vez. Miramos la casa allí. En tu casa. Venimos para acá. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Sí. Está eso... Sí. Porque yo... Está en Corea. Está... Amargado. No. 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 Cálida de vida allí. Sí. Bueno, cada país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno. Es que hay gente que está muriendo ahí. Literalmente. Yo solo pienso en el invierno, en la contaminación. Y que voy a volver. Y que me van a estar mareando del trabajo. Hasta aquí para arriba. Hasta que me quiera... Hasta que yo me vaya. Que lo van a conseguir al final. Estoy repiriendo. La gente está matando. Y la gente se está matando. Bueno. Pues es lo que hay. Gente, muchísimas gracias a todos los que están aquí. Hemos sido... Casi... Casi hemos llegado a los 600. Qué penita. Que creo que no hemos llegado. ¿En serio? Quedamos en los 598, yo creo. ¿En serio? Mucha gente. Se nota que el tema... Aporta a mucha gente que quiera entrar, obviamente. Y... En nuestra historia real, ¿no? En nuestra historia real. Y también en la hora, pues... Facilito también que la gente esté por aquí. Sí. I think we vibe when we are talking about something... Genuine. Sí. Y real. Cuando hablamos de algo real, pues es lo que hay, ¿no? Real de nosotros me refiero. De nosotros como pareja. Gente, feliz año nuevo. Ya no hay más directos hasta el año que viene, supongo. Porque mañana es imposible. El domingo es imposible. El lunes es imposible. Así que yo creo que... Vamos a ver si antes de Reyes hacemos el siguiente. Y... Y... Y otra vez. Empezar. Mira, estos días estoy aprendiendo natación. Sí. Por eso yo tengo... Uh... Un poquito... Un poquito... Más... Avanzada postura... Como... Elegante... De... La Rosalía. ¿Sabes? Mientras yo esta mañana me hice 16 piscinas de 50 metros, o sea, 50 metros, 16 veces. Eh... Tú estabas en una piscina de 10 metros, haciendo así. Y los últimos 5 minutos la monitor te puso para hacer 50 metros y te tardaste 5 minutos. Pero yo... Y estas presumiendo de postura. Es que... Cuando yo hago natación, yo no hago así. ¿Sabes? Yo no hago así. Es demasiado aburrido. Por eso yo hago así. Pero con la cara muy serio, ¿sabes? Así. Y todo el mundo ya está viéndome, ¿vale? ¡Paloma! ¡Palomito Momoshito! ¡Gracias Paloma! Una gran historia, me encantó. Les mando un abrazo grande y felices fiestas. Que el nuevo año les traigan muchas cosas buenas. Saludos a ti. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Muchísimas gracias a todo el mundo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!